Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a la sección cronología del canal. Hoy les traemos el resumen del volumen 14 parte 3, dando así por finalizado el volumen 14. Recuerden que para el resumen de este volumen, se decidió dividirlo en tres partes para que sea más completo, ya que es el volumen más extenso de Overlord hasta la fecha. Las imágenes utilizadas corresponden a dicho volumen y algunas de materiales extras para darles un vistazo general. Y bueno gente, sin mucho más que agregar, esperamos que estos resúmenes sean de su agrado y que los disfruten. Mi nombre es Etzio, y sin mucho más que decir, comencemos. El reino recibió un informe sobre el avistamiento del ejército del reino hechicero, que se encontraba en un lugar apenas a tres días de la capital. Todo el ejército del reino partió para recibirlo bajo el mando de Sanak. En las llanuras, cerca de medio día de marcha de la capital, el ejército del reino ya había establecido un frente al recibir noticias de que el reino hechicero estaba invadiendo desde el oeste. Según sus planes de batalla, debían esperar al ejército del reino hechicero allí, que, según lo informado, se dirigían directamente a ellos. Habían reunido a los nobles de los alrededores, el pueblo de la capital y refugiados de otras ciudades. Este era un ejército digno de admirar, ya que contaban con el increíble número de 400.000 hombres. Sin embargo, la verdad era que se trataba de un grupo improvisado y sin armas decentes. De todas formas, tal número de personas era un arma en sí que generaba una presión increíble. Entonces, ¿por qué el reino hechicero iba directo hacia ellos? Deberían saber que atacar directamente por el frente no era la mejor de las tácticas de guerra, y era difícil imaginar que hagan esto sin ningún motivo en mente. O quizá, el reino hechicero simplemente tenía confianza en su inminente victoria. El ejército del reino hechicero tenía alrededor de 10.000 soldados y estaba constituido por unos tres o cuatro tipos de muertos vivientes. Este fue un número minúsculo frente a 400.000 hombres. Sin embargo, en términos de fuerza individual, el ejército del reino hechicero indudablemente tenía una ventaja abrumadora contra ellos. Zanak fue avisado por el ministro de asuntos militares sobre la llegada del ejército enemigo y se dirigió con su caballo hacia un punto medio entre ambos ejércitos. El príncipe vestía uno de los tesoros nacionales del reino, la armadura que solía usar Gasev Estronov. Aunque estaba lejos del nivel del capitán guerrero, Zanak estaba agradecido por esta armadura mágicamente encantada. El príncipe activó un ítem mágico para amplificar su voz y se anunció con su nombre, solicitando una audiencia con el rey hechicero. Zanak no tenía intenciones de convencerlo. Ya sabía que no tenía sentido, pero quería saber qué pensaba y por qué había comenzado todo esto. Ainz examinó el frente que su ejército había formado a partir de una carpa de lona. Debido a que era un ejército de no muertos, no hubo la necesidad de construir un campamento enorme. Ainz y sus subordinados sabían que no había la necesidad de construir un frente, pero creía que establecer uno era una experiencia valiosa. Al principio, estos frentes eran formados con la ayuda de la magia de Mare, pero ahora él se encontraba al lado de su amo junto con Aura, observando a los soldados construir el frente. Albedo, quien debería haber estado trabajando duro para establecer el frente, había regresado con Coquitos informando que los humanos parecían haber enviado un mensajero. Ainz comprendió de qué se trataba y ordenó que preparen una buena recepción para el mensajero. Justo entonces, dicho mensajero entró en la línea de visión de Ainz y pudo reconocer de inmediato la armadura que llevaba puesta. Cuando el enviado se detuvo, anunció su nombre y la solicitud de audiencia con el rey hechicero. Albedo pensaba que si no venía para declarar el comienzo de la batalla, no tenía sentido reunirse con él y que debían atacarlo sin más. Sin embargo, tanto Coquitos como Ainz le dejaron en claro que no era correcto, ya que darían una mala impresión. Aunque Ainz no quería tener esta conversación, no tuvo otra alternativa más que aceptar. Como prevención, en caso de que le laven el cerebro, ordenó a Aura que use su ítem de clase mundial para protegerlo. Si ella lo atrapaba usando representación de la naturaleza y la sociedad, incluso si le lavaban el cerebro, no podrían secuestrarlo por teletransportación u otros medios. Tras esto, Ainz, montando a un devorador de almas, se dirigió hacia donde lo esperaba el príncipe. Luego de saludarse, Ainz lanzó un hechizo para hacer aparecer dos tronos negros, uno enfrentado con el otro, y una mesa, para luego sacar de su inventario un par de tazas y un recipiente con agua fría. Sin dejar pasar mucho tiempo, Ainz deseaba saber el motivo de esta charla. Sanak quería saber la razón por la que realizó tantos actos atroces contra ellos, y por qué rechazó la oferta de rendición del reino. El rey hechicero sabía que ya no tenía sentido seguir ocultando sus intenciones, por lo que decidió hablar. Simplemente, la rendición no les hubiera traído ningún beneficio. Solo desea sacrificar a su pueblo como ejemplo para el mundo de lo que sucede cuando se enfrentan al reino hechicero. El reino será reducido a una montaña de cenizas que continuará sirviendo como ejemplo después de muchos siglos. Sin embargo, para Sanak no tenía sentido. Con el tremendo poder que posee, y que es conocido por todos, no era necesario proceder de esta manera, por lo que vuelve a preguntarle por qué lo hacía. Ainz le respondió que simplemente lo hace por una sola cosa, la felicidad, aunque tuviera que sacrificar la felicidad de otros para lograrlo. Todo lo que él quería era proteger a los NPCs, quienes eran como los niños que dejaron sus amigos que conoció en Yggdrasil. Ainz deseaba reunirse con ellos y recordar los viejos tiempos. Deseaba encontrarlos en algún lugar de este mundo, pero cada día que pasaba, sabía que eso era muy difícil de que ocurra. Por eso, él debía proteger a sus niños. En simples palabras, para lograr la felicidad de sus súbditos, debía sacrificar a la gente del reino. Aunque Sanak no compartía el método, comprendía el deseo del rey hechicero, la búsqueda de la mejora del propio país y una garantía para la felicidad de los propios compatriotas. Se podría decir que es la única responsabilidad de un gobernante, y si la destrucción del reino era el medio para lograrlo, entendía por qué no aceptó su rendición. Ahora que quedó claro, Ainz pone su atención en su armadura, y le pregunta quién posee la espada que empuñaba a Gasef. Y en respuesta, Sanak le informa que es custodiada por Brain Anglaus. Ainz podía recordar a ese hombre por haber presenciado su duelo con Gasef. Aunque planeaba convertir la capital en cenizas, aún deseaba recuperar algunos ítems, uno de los cuales era la espada de Gasef. Gracias a Sanak, supo que él debería encontrarse en la capital. El encargado de asediar la capital era Kokyutos, por lo que tendría que ordenarle que encuentre la espada más tarde. Para concluir con esta plática, Sanak le pide que al menos utilice magia que inflija la menor cantidad de sufrimiento a su gente. Ainz aceptó. Especialmente con él, intentará hacer todo lo posible para matarlo rápidamente y sin dolor. Sanak se lo agradeció mostrando una sonrisa brillante, y Ainz no pudo evitar sentirse asombrado. Él quizá no hubiera podido mantener esa postura en su lugar. Su forma de actuar era de esperarse de alguien de sangre real. Esta conversación fue muy educativa para Ainz. Antes de retirarse, Sanak quiso preguntar algo más. Deseaba saber si él o alguno de sus subordinados habían matado a su hermano en la batalla de las planicias Katze. Tras pensarlo unos momentos, Ainz recordó a un príncipe de nombre muy largo que probablemente habían matado sus subordinados. Ahora que Sanak estaba seguro de la muerte de su hermano, sintió que le sacaron un peso de encima. La agradeció y se dispuso a retirarse. Cada uno caminó hacia sus respectivos corceles, y el rey hechicero notó que Sanak permaneció parado al lado de su caballo, y solo después de que Ainz haya montado al devorador de almas, él montó su caballo. Ya que él era un rey, y Sanak un príncipe, estaba clara la diferencia de estatus. Para Ainz, alguien que no había estudiado la etiqueta adecuada, este era el protocolo apropiado para la aristocracia. Gracias a esto, la posición de Sanak en su mente aumentó un poco. Parece que después de todo, debía estudiar la etiqueta de la clase alta. Ainz se preguntó si alguna vez disminuirá la cantidad de cosas que debe aprender. Cuando Sanak volvió, los nobles salieron a darle la bienvenida. Casi todos los nobles que habían respondido a su llamada, estaban allí. Nadie lo detuvo en su salida desde el frente, pero ahora, todos estaban encima de él. Sin embargo, luego de las insistentes preguntas, su respuesta fue contundente. No pudo hacer nada. El rey hechicero planea matarlos a todos. Era increíble para él, ver que todavía había nobles que palidecieron ante esto, como si tuviesen alguna esperanza de que la situación cambie. Después de entrar en la tienda, el ministro de asuntos militares le dio la bienvenida. Sanak comenzó a hablar sobre el tiempo que pasó con el rey hechicero, y que por más descabellado que pareciera, le dio la impresión de que era más humano de lo que pensaba. Y el ministro no pudo evitar sorprenderse. Había muchos pensamientos divididos entre los nobles, y en ese estado, era difícil sincronizar sus fuerzas. Si eso continuaba así, perderían una cantidad muy grande de soldados en poco tiempo. Lo único que podían hacer, según el ministro, era ir ciegamente a la carga, sin ningún tipo de formación. Mientras continuaban conversando, se escuchó un gran revuelo desde afuera. Inmediatamente, Sanak supo lo que ocurría, y comenzó a reírse. Un grupo de personas apasionadas irrumpieron en la tienda. Entre ellos, estaban los nobles que se habían vuelto pálidos hace unos momentos, y lo que parecían ser mercenarios empuñando espadas manchadas de sangre. Ninguno de los nobles respondió al ministro de asuntos militares cuando les preguntó qué planeaban hacer. Todos miraron hacia Sanak como ratas acorraladas. Este fue un motín provocado por su pérdida de influencia, pero no esperaba que hubieran conspirado contra él, especialmente en estas circunstancias. No esperaba que la racionalidad de los humanos cayera tan bajo, aunque en cierto sentido, sus acciones eran correctas. Simplemente estaban haciendo todo lo posible por tener una oportunidad de sobrevivir. Sanak solo podía culparse a sí mismo. No pudo empatizar con ellos, no pudo calmar sus preocupaciones, y no pudo unirlos bajo la misma bandera. Aunque llevaba la armadura que era un tesoro nacional, Sanak no estaba bien entrenado para el combate y era imposible que mate a todos. Enfocó su mirada en ellos y vio que estaban aterrorizados. Esto era vergonzoso. Sanak levantó su cabeza en alto para transmitir su valor. Luego preguntó qué es lo que querían. La petición de los nobles era que detenga la guerra, ya que no había manera de ganar. Ya no sabía cómo hacerles entender que no había manera de hacerlo. Presentaron su rendición y hasta incluso ofrecieron su vasallaje, pero fue en vano. La única manera en que el reino pueda salvarse es a través de la batalla y obteniendo la victoria. Casi sin escuchar lo que les dijo el príncipe, los nobles pidieron que entonces él se sacrifique para que ellos puedan vivir y prometerán su lealtad al rey hechicero. Sanak vuelve a repetirles que el único camino era combatir. Pero al ver que no podía hacerlos entrar en razón, desafió a aquellos que querían su cabeza a que vengan por ella. Sacó su espada y se paró hombro con hombro con el ministro. Los nobles, aún con incertidumbre y temor en sus rostros, llamaron a las personas fuera de la tienda y entraron varios mercenarios. Sanak recordó la silueta de su hermano balanceando la espada, imitó sus movimientos y se lanzó contra los nobles. En su campamento, Kokyutos, Aura y Mare estaban discutiendo sobre el próximo asedio de la capital, cuando Albedo, quien se suponía que estaba llevando a cabo la inspección final de las formaciones, entró con expresión preocupada, informándole a su amo que hubo cierto disturbio en el campamento enemigo. Luego de que Ainz observara el campamento, un grupo de caballería se dirigió hacia ellos. Eran algunos mercenarios y un grupo de nobles. Un hombre que parecía ser un noble salió del grupo. Ese hombre comenzó a gritar casi histéricamente. Sus palabras decían que tenían asuntos pendientes con el rey hechicero y que deseaban hablar con él. Sanak no estaba entre ellos. El revuelo en su campamento, más la pequeña cantidad de nobles en este grupo, le dijeron a Ainz todo lo que necesitaba saber y le ordenó a Albedo que los deje pasar. Al poco tiempo, Albedo trajo a diez nobles. Los mercenarios que servían como guardaespaldas parecían haberse quedado atrás. Luego de las formalidades, el mayor de los nobles comenzó a hablar. Sin dar demasiados rodeos expresaron que deseaban servir bajo el reinado de su majestad y además tenían una ofrenda para él. Uno de los nobles sacó lo que parecía ser un saco y se lo entregaron. Ainz, decepcionado, miró el saco y en su interior, sus ojos se encontraron con los de Sanak. Luego volvió al trono y le dio el saco a Albedo, ordenando que le den un entierro digno. Tenía muchos cadáveres para crear no muertos. Dejar ir a Sanak estaba bien. Tras esto, Ainz preguntó qué ocurrió con la armadura que llevaba puesta. Asombrados, respondieron que seguramente aún se encuentra puesta en el cadáver del príncipe en su tienda. Luego, Ainz los felicitó por su trabajo y mientras los nobles mostraban alivio y felicidad en sus rostros, el rey hechicero les consultó qué tipo de recompensa deseaban. Todo lo que ellos querían era que sean perdonados junto con sus familias. Deseaban vivir. Ainz comprendió sus peticiones y aceptó no matarlos. Tras esto, le ordenó a Albedo que los lleve con Neuronist y que averigüe en dónde se encontraban sus respectivas familias y que también las envía allí. Luego de que partieron, Ainz le indicó algunas cosas a Aura. Los que no desean morir, no se los concedan. Esa es una orden. Ainz atrapó la mano de Aura cuando estaba a punto de irse para decirle. Incluso si desean la muerte, no se las concedan por ahora. Después de asentir y de que Aura fuese tras Albedo, Ainz se dirige a Kokiutos y Mare, diciéndoles que perdió el interés. Desde ahora, Kokiutos queda al mando siendo el comandante y Mare actuará como su segundo al mando. Ambos pueden usar todo su poder para no dejar a nadie del reino con vida. Una hora después, el ejército que era la última esperanza del reino de Restais, desapareció por completo de la faz de este mundo. Gilma condujo a tres de sus asociados de los Ocho Dedos a lo largo del corredor de una mansión. Se dirigían hacia una habitación gigante. El resto ya estaban allí, esperando la llegada del enviado del rey hechicero. El enviado había especificado el día que tenían que reunirse en esta mansión, pero no había especificado la hora. Por esa razón, Gilma y el resto de los Ocho Dedos estaban en rotación en el pasillo para evitar un desencuentro. Querían evitar cualquier disgusto que les haga probar de nuevo ese infierno. En medio del incómodo silencio de la enorme mansión, uno de los compañeros de Gilma se cuestionaba si realmente irían a rescatarlos. Seguramente no quiso decir eso, pero el estrés de la situación lo debe haber afectado. Habían pasado siete días desde que el ejército de 400.000 hombres del reino había comenzado su marcha, y apenas un día desde que el reino hechicero acampara cerca de la capital. El estrés mental que estaban experimentando por esta situación superaba con creces la fatiga física que sufrían. Se les dijo que cuando el reino hechicero comience su marcha hacia la capital, que eligieran alrededor de mil personas del reino que fueran leales para poder servirles en el futuro, y los elegidos serían llevados a un lugar seguro. Por esa razón, mil personas relacionadas con los Ocho Dedos se reunieron en ese lugar. Gilma y el resto eligieron al grupo excepcional y leal, así como a los miembros de su familia y también a algunos niños. Continuaron caminando por el pasillo hasta llegar a una puerta, que luego de abrirla, vieron a sus otros asociados y comenzaron a organizarse los turnos para esperar al enviado del reino hechicero. Sin embargo, un hombre alto y delgado llamado Cocodol se quejó del tiempo que ya llevaban esperando, pero rápidamente se disculpó luego de las miradas penetrantes de sus compañeros. Él era el jefe de la división de comercio de esclavos. La primera línea del ejército del reino había sido reforzada por los prisioneros que habían sido mantenidos cautivos en la capital. Cuando fueron liberados durante el caos y la confusión, Cocodol había sido rescatado y llevado a esta mansión. Algunos de los Ocho Dedos pensaron que debido a que era un jefe regular, no importaría si no lo presentaban en absoluto. Otros pensaban que, si el rey hechicero ya lo conocía y no lo presentaban, terminaría en una tragedia. Para evitar cualquier peligro, optaron por presentarlo incluso antes que a cualquier otro. Por esa razón, tuvo que esperar en esta habitación. Después de todo, no sabían cuándo vendría el enviado. Comió y durmió en esta habitación y estaba absolutamente disgustado por ello. Cocodol estaba muy agradecido con sus compañeros por haberlo rescatado, e incluso por sobornar a los guardias para que no lo maltratasen cuando estuvo en cautiverio. Sin embargo, él encontraba esta actitud un tanto sospechosa. Él, que había perdido todo el poder que tenía, no había razón para que lo salven. Por eso, desconfiaba de ellos. Gilma estaba completamente congelada. No, no era solo Gilma. Todos los demás en la habitación, excepto Cocodol, estaban igual. Ellos eran socios. Era normal que actúen de esa manera. Pero Cocodol no les creía en absoluto. Hasta incluso pensaba que eran monstruos usando sus pieles. Eso explicaba el aspecto de todos. Era extraño que hayan comenzado una dieta a la vez y que estén tan delgados. Y, por sobre todo, el cambio tan contundente en sus personalidades. No había otra explicación. Eran monstruos. Todos lo miraron con incertidumbre y pensaron en que pronto tendrá problemas si continuaba de esa manera. Justo entonces, una oscuridad delgada, interminable y circular, apareció de repente en la habitación. Un objeto semi-ovalado comenzó a emerger del suelo. Gilma reconoció esto. Era el hechizo portal que la había llevado tantas veces. Apresuradamente, ella se arrodilló y, después de un tiempo, sintió que Cocodol hacía lo mismo. Frente al portal, había una doncella cuyo tamaño de busto no coincidía con su aparente edad. Aunque no la había escuchado revelar su nombre directamente, Gilma sabía que se llamaba Shaltjar. Tras esto, ella habló confirmando que estaba allí para rescatarlos y que también debía llevarse a mil personas más, por lo que pidió que los trajeran. Mientras uno de ellos salió corriendo en busca de esas personas, quisieron presentarle a Cocodol. Al mismo tiempo que los no muertos de Shaltjar, que hizo aparecer en el momento, comenzaron a trasladar sus equipajes. Sin embargo, antes de dar inicio con la presentación de esa persona, les indicó que crucen el portal. Del otro lado hay un pueblo dentro de un bosque y aparecerán en una plaza donde deben esperar. Siguieron sus órdenes y entraron por el portal en orden. Gilma y sus asociados fueron los últimos en cruzar el portal. Tal como lo había descrito, frente a ellos había casas de madera y sus alrededores parecían un bosque. Luego, Shaltjar levitó en el aire y comenzó a hablarles sobre el lugar. El pueblo aún está en desarrollo, por lo que los llevarán adentro en una semana. Para administrar la aldea de manera efectiva, contarán con cuatro golems. Con ellos, será más que suficiente si deben mover algo pesado. Los no muertos actualmente rodean el pueblo. Si salen del perímetro e intentan volver, serán atacados de inmediato y por esa razón debían impedir cruzar el perímetro. Tienen comida para dos semanas y ella volverá dentro de tres días para ayudarlos con algún problema que surja. Tras esto, Shaltjar descendió al suelo y miró a su alrededor. Su mirada cayó sobre Cocodol. Tras confirmar que era uno de los líderes, lo miró fijamente y le dijo que a él también le tocaba ir a la habitación del duque del terror. Cerró el anterior portal y abrió otro. Cocodol sintió que algo malo estaba por sucederle y comenzó a mirar a su alrededor con una expresión impotente. Después de que su mirada se encontró con la de él, Hilma apartó la suya. Ella no podía ir en contra de la decisión de Shaltjar. Los otros líderes reaccionaron igual. Nadie se atrevió a hacer ni un solo sonido. Shaltjar arrastró a Cocodol mientras éste gritaba. Frente a ese tipo de fuerza, había perdido todas las ganas de resistir. Hilma susurró pidiéndole perdón mientras desaparecía por el portal. Ella no quería que nadie más experimentara ese infierno. Eso era lo que tenía en mente, pero era imposible. Una intensa culpa la invadió. Aún así, no es una sentencia de muerte. Sería más apropiado llamarlo bautismo. Después de eso, podrá llegar a comprender por qué sus compañeros se aprecian tanto los unos con los otros. Las mil personas que se encontraban allí se mostraban aterradas, pero habían sido salvados tal y como el rey hechicero había prometido. Ahora debían ocuparse de aliviar a las personas de sus preocupaciones. Hilma bajó la cabeza y agradeció a su majestad el rey hechicero, aunque no tenía idea de dónde estaba ella o dónde estaba él. Esto era como una oración. Tres guardianes de piso partieron desde el frente que habían establecido cerca de la capital. El encargado del asedio, Kokyutos. La encargada de las instalaciones cruciales, Aura. Y finalmente, el encargado de lanzar hechizos ofensivos de Aria para convertir toda la capital en una montaña de cenizas, Mare. Cada uno llevaba a sus subordinados. Mare tenía hansos, Kokyutos, vírgenes heladas, y Aura, sus bestias mágicas. La ciudad frente a ellos estaba sumergida en un profundo silencio y se podían divisar a muy pocos guardias protegiendo los muros exteriores. Mientras tanto, Ains y Albedo se encontraban conversando sobre los próximos movimientos que debían hacer, y luego pudieron ver a una silueta en el cielo acercándose a ellos. Era el portador de la armadura de poder de Yggdrasil. Este era el momento de pasar a la segunda etapa del plan. Sin embargo, Ains estaba un poco incómodo. Este era un plan importante después de todo. Tenía que manejarlo con cuidado. Ains y Albedo se preguntaban por qué se acercaba de ese modo tan llamativo. No quedaba claro si era un despistado que no era consciente del poder del rey hechicero, o simplemente lo hacía a propósito con el fin de llevar a cabo algún plan. Lo sabrán cuando llegue. Mientras tanto, Albedo respondía con frases cortas y directas. Ains no sabía exactamente en qué estaba pensando ella, pero lo que sí es seguro es que no estaba muy feliz con todo esto. Aunque eso no era de importancia ahora. El plan ya ha pasado a su tercera etapa, y ella se encargaría de todo lo restante. El portador de la armadura de poder ya estaba frente a ellos a unos cuantos metros. Y aunque no podía verle el rostro, Ains sabía que lo estaba mirando fijamente. La pelea no tardó en comenzar. El miembro de Red Drop activó el hombro derecho del traje de poder, lanzando el hechizo cadena de relámpago dragón para atacar la fila de caballeros de la muerte, el cual los hizo desaparecer rápidamente. Esta insolencia provocó la furia de Albedo, quien pide que se identifique. Sin embargo, no hubo respuesta e hizo su siguiente ataque. El estante de armas del hombro izquierdo se activó, significando que lanzó otro hechizo. Un torbellino de fuego atrapó a Ains y Albedo. Este era el hechizo divino con efecto de área tormenta de fuego. El fuego era una debilidad de Ains, pero debido a que el hechizo no se había mejorado a través de alguna habilidad especial, Ains no sufrió demasiado daño. Luego de eso, Ains ordenó a Albedo que no lo deje escapar. Albedo se lanzó sobre él atacándolo con su alabarda, pero la armadura de poder la esquivó con un movimiento rígido y se alejó volando. No voló hacia la capital, sino hacia el norte. Ella estaba segura de que no había nada en esa dirección que facilitara una emboscada. Albedo, debajo de su yelmo, estaba furiosa. Ella desvió su mirada hacia el campamento, en donde podía ver la silueta de su amo, a quien debía proteger sin importar nada. Incluso si estaba siguiendo sus órdenes, le inquietaba mucho la idea de dejarlo atrás y desprotegido. Poco a poco, la brecha entre ellos se fue extendiendo. Si esto continuaba, su oponente escaparía con éxito, ya que Albedo no tenía ninguna habilidad que pudiera aumentar su velocidad de vuelo. Sin embargo, ella aportaba algunos ítems que su amo le prestó y que podían aumentar su velocidad de vuelo, y no lo ha utilizado, ya que lo mejor es estudiar primero los movimientos del oponente y descifrar sus planes. En el momento en que estaba analizando con calma la situación, su oponente se dio la vuelta. Comenzó a preparar el uso de un arma que era similar al rifle arcano de Shizu, aunque era más una ametralladora pesada. Las balas que salieron disparadas del arma eran más grandes que una bellota e iban a una gran velocidad. Albedo no planeaba esquivarlas. Tenía la intención de tomar la peor parte del ataque con su propio cuerpo, y de esa forma cerraría la distancia entre ella y el enemigo. La supervisora de los guardianes pensó que su armadura mitigaría la mayor parte del daño, pero ni siquiera fue necesario. Ninguna de las balas la tocó. Todas se curvaron. Parecía que ninguna de las balas estaba encantada. Al ser una NPC de nivel alto, había adquirido la inmunidad completa contra proyectiles no encantados. Como su ataque no funcionó, su oponente soltó su rifle arcano y extendió algo hacia adelante. Parecía que atacaría lanzando un hechizo. Albedo dedujo que probablemente se trataba de hechizos de muerte instantánea. Sin embargo, nada de eso pudo atravesar su resistencia mágica pasiva. Ese tipo de hechizos no solo se vieron afectados por los puntajes de habilidad, habilidades pasivas, habilidades especiales y habilidades de equipo, sino que también se vieron afectados por las resistencias obtenidas a través de niveles, penalizaciones, etc. Albedo no solo fue creada como un NPC de nivel 100, sino que también había sido equipada con varios ítems que la fortalecieron. Los hechizos del nivel de esa armadura de poder no podían afectarla en absoluto. Quizás estaba tratando de medir la diferencia de fuerza entre ellos, y por eso usó un hechizo de muerte instantánea. Pero el hecho de que su oponente incluso hubiera pensado que ese humilde hechizo podría servir para medir la diferencia de poder entre ellos, molestó a Albedo. Tenía que mostrarle de qué estaba hecha. Rápidamente Albedo se lanza hacia él atacándolo con su puño, como burlándose de su oponente al no hacer uso de su alabarda. Aunque este intentó bloquear el ataque con su rifle no logró hacerlo a tiempo, y como resultado salió volando. Aunque se contuvo un poco, un golpe del nivel 100 de Albedo era devastador, y con eso ya había comprendido todo el alcance de las capacidades de su oponente. Pareciera que le había hecho más daño del esperado. Su enemigo era muy delicado, y eso quería decir que era débil. Luego, por primera vez desde que se vieron, comenzaron a platicar. El hombre sabía muy bien quiénes eran ellos y hasta incluso sabía el nombre de Albedo y su posición como primera ministra, aunque él no revelaba nada de su identidad. Momentos después, retomaron la pelea, o más bien, la persecución. Ainz era el único que quedaba en el campamento. Si todo salió según lo planeado, el evento principal debería comenzar pronto. Ainz lanzó el hechizo cuerpo de Beryl o resplandeciente. Aquellos que desean destruir a Ainz sabrían que tenían que usar armas contundentes. Luego, el hechizo retrasar teletransportación, que Ainz había lanzado antes, entró en vigor. En otras palabras, las cosas realmente estaban avanzando como él había predicho. Parecía que Albedo no era el objetivo principal después de todo. Ainz se sintió aliviado. Si ella fuera su objetivo, las cosas se habrían vuelto bastante difíciles. El enemigo se teletransportó detrás de Ainz, un solo enemigo. Mientras su oponente fue retrasado, Ainz lanzó mina explosiva en el destino de la teletransportación y luego escuchó el sonido de la explosión en el momento en que llegó su oponente. Cuando Ainz se alejó de su enemigo y se dio la vuelta, pudo ver que portaba una armadura brillante de cuerpo completo, aparentemente de platino. Cuatro armas revoloteaban a su alrededor, una lanza, una katana, un martillo y una gran espada, aunque se veían más bonitas que prácticas. La tesorería de Nazarick tenía muchas armas similares a estas. A juzgar por su brillo, se podía decir que también eran de platino. El platino no tenía propiedades mágicas especiales en absoluto. No podía comprender qué ventajas se le podían otorgar al crear armas y armaduras con ese material. La explicación más probable fue que solo estaba recubierto de platino para ocultar el verdadero metal del que estaba hecho su equipamiento. Toda la atención de Ainz estaba en cada movimiento de su oponente. Después de todo, incluso la más mínima información podría inclinar el equilibrio de una pelea. Lo inquietante para él era el hecho de que su oponente no había mostrado ninguna respuesta en absoluto luego de haber recibido el ataque de su mina explosiva. Era imposible para él no haber recibido ningún daño en absoluto, especialmente porque el tipo de daño de mina explosiva no era elemental. No podría haberse anulado tan fácilmente. Inmediatamente después de que Ainz le dijera que ese hechizo no era lo único que tenía a su alrededor, el tipo blindado tomó una postura ofensiva. Al hacer eso, le dio un poco de información valiosa. Esto confirmaba por completo que su objetivo no era el vedo, sino el propio Ainz. Y como tampoco se molestó en conversar con él, no estaba tratando de ganar tiempo, sino que quería terminar con esto antes de que lleguen más refuerzos. Todo hasta este punto había ocurrido dentro de los márgenes del plan de Ainz. Dado que sus armas se movían con él, había pensado que era del tipo guerrero y quería cerrar la distancia entre ellos. En cambio, su oponente movió su mano, haciendo que el martillo gigante se disparara repentinamente hacia adelante. Era muy rápido. Era como si un guerrero de alto nivel se lo hubiera lanzado. Ainz no pudo esquivarlo en absoluto. Se quedó quieto, imitando la postura que su oponente había adoptado al recibir el golpe. Y el daño contundente fue anulado por completo por el hechizo cuerpo de Beryl o resplandeciente. Su enemigo dejó de moverse, seguramente sorprendido de que no recibió ningún daño, y el martillo volvió rápidamente a su posición. Ainz se reía por lo descuidado que fue al creer que por tener un cuerpo esquelético iba a dañarlo con un ataque contundente, y por no contemplar la posibilidad de que tuviese una habilidad que lo haga inmune a dichos ataques. Mientras ocurría eso, su oponente aterrizó y habló recitando el hechizo, barrera de aislamiento mundial. El aire alrededor del enemigo se distorsionó y el lugar comenzó a cerrarse dentro de una semiesfera transparente que se extendía por kilómetros. Ainz dio por sentado que los guardianes y Albedo no estaban dentro de su alcance. Era obvio para Ainz que este hechizo servía para aislarlo del mundo exterior, aunque se planteó de todas maneras si él podría huir o si alguien más podría entrar, o incluso si esa barrera podía ser destruida. Las dudas continuaron acumulándose, pero una cosa de la que estaba seguro era que no debía subestimar a este enemigo. Ainz estaba por encima de todos en Nazarick en cuanto a conocimientos de hechizos, pero no podía recortar la habilidad que este enemigo acababa de utilizar. Lo único que podía deducir era que se trataba de una magia de super nivel, o el efecto de un ítem de clase mundial. Indudablemente era un enemigo fuerte, alguien que podría eliminar a Ainz y a los otros guardianes de piso de nivel 100. Aunque esta era una habilidad desconocida, aún podía captar ciertos aspectos de ella. Primero, esta fue una habilidad que gastó HP, y bastante. Gracias al hechizo esencia de vida, había visto la pérdida inmediata de HP de su oponente cuando la activó. Mientras que esencia de maná no detectó nada en absoluto. Esto le daba la pauta de que su enemigo era un guerrero puro sin maná. Luego de pensar en todo esto, Ainz decide hablar y perdonarlo por la embestida de hace un momento. Por otro lado, a pesar de que seguramente ya sabía quién era, se presenta con su nombre, esperando que él hiciera lo mismo. Después de unos segundos de silencio, recibió una respuesta. Su nombre es Riku Aganeya. En los documentos compilados por Sebas y de Miurg no se mencionaba el nombre Riku. Alguien tan fuerte no pudo haber pasado desapercibido tan fácilmente. No resultaba creíble que alguien como él no existiera en los registros de la historia del reino. Seguramente se trataba de un nombre falso. Hasta donde podía recordar, solo había dos seres poderosos relacionados con el platino. Uno de los cuales no era humanoide, por lo que debería ser el otro. Ainz había escuchado a través de las canciones de los bardos, la historia heroica de los 13 héroes. Muchos de sus nombres se perdieron, pero era sabido que uno de ellos portaba una armadura de platino. Sin embargo, no recordaba su nombre. A pesar de que su enemigo se mostró sorprendido de que los bardos lo conozcan, como para nombrarlo en sus canciones, no mostró ningún tipo de emoción, ni tampoco hizo algún movimiento que le dé información valiosa. Ya que no podía discernir si su identidad era cierta, Ainz intenta hacer otra jugada, ofreciéndole que se convierta en su subordinado. El aire alrededor de Riku se congeló un poco. No tomó una postura, ni se movió en absoluto. Riku se quedó allí completamente imperturbable. Parece que había sido rechazado. Sin embargo, lo intenta una vez más. En esta ocasión, diciendo que, si está dispuesto a convertirse en su subordinado, incluso terminaría la conquista del reino inmediatamente, ya que él solo vale más que este país. Pero Riku se negó firmemente, y al instante, activó otro hechizo, capa de luz. Su armadura comenzó a brillar intensamente. De nuevo, su HP disminuyó. Riku había activado su habilidad especial. Eso significaba que su conversación se había acabado. Ainz inmediatamente lanzó teletransportación mayor, y esta falló. Echó un vistazo a su alrededor. Parecía que Riku no tenía la capacidad de seguirlo a través de su teletransporte, ya que no lo veía en ninguna parte. Frente a Ainz, no muy lejos, estaba su destino previsto. La gran tumba subterránea de Nazarick. Dicho eso, dado que ahora estaba frente a la barrera, eso significaba que la teletransportación dentro de ella todavía era posible. Luego, Ainz extendió su mano para tocar la barrera. Si tuviera capacidades defensivas, probablemente recibiría el daño de inmediato. Sin embargo, eso no sucedió. Era como un muro extremadamente duro que separaba los mundos. Intentó arrojar una moneda a través de ella, y también un relámpago, pero nada podía atravesarla. Justo cuando estaba satisfecho con los resultados de sus experimentos, el hechizo retrasar teletransportación se activó una vez más. Cuando Riku apareció, usó algún ítem desconocido para golpear el cuerpo de Ainz muy rápido. A pesar de que el ataque contundente había sido anulado, Ainz voló hasta chocarse con la barrera. Se supone que cuando un ataque es anulado, con sus efectos también ocurre lo mismo. Aunque Ainz intentó que le respondiera como había hecho eso, Riku solamente le dijo que su destino es morir allí dentro, y una de sus cuatro armas, la espada, dejó de moverse. Se preparaba para otro ataque. Así que Ainz hizo el primer movimiento con eso en mente. Convocó dos espadas de obsidiana, con magia gemela espada de obsidiana, y corrió hacia Riku. Una de las espadas fue desviada por la gran espada de Riku, y la otra fue esquivada de una manera antinatural. Y Ainz no pudo evitar exclamar en voz alta. Lo impactante no fue el hecho de que Riku pudiera esquivar el ataque, sino cómo lo había esquivado. Ni siquiera Kokyuto sería capaz de lograr lo que Riku acababa de hacer. Había realizado un salto mortal lateralmente a la altura de la cabeza para esquivar el ataque. Normalmente, cuando un humanoide saltaba, doblaba las rodillas y aplicaba fuerza sobre ellas. Sin embargo, Riku omitió todo eso. No aplicó ninguna fuerza, pero aún así realizó un salto mortal lateral en la misma postura que tuvo todo este tiempo. Mientras Ainz estaba cada vez más molesto intentando discernir cómo logró ese movimiento, Riku contraatacó. Luego de intercambiar unos cuantos ataques más, Ainz pudo comprender lo que sucedía. Él se movía como una marioneta. Era como si unas manos gigantes invisibles estuvieran controlando su cuerpo y sus armas. Incluso esto lo lleva a pensar que quizá la armadura está vacía. Para comprobarlo, Ainz lanza a tomar corazón, pero no surgió efecto alguno. Aunque probablemente, es inmune a la negromancia. Mientras el rey hechicero pensaba en esto, nuevamente Riku lanza su espada a una gran velocidad y al no poder esquivarlo a tiempo, recibió gran parte del golpe, quedando otra vez contra la barrera, obligándolo a utilizar su teletransportación. Ainz no se teletransportó a una gran distancia, ni tenía la intención de ganar tiempo hasta que Albedo llegara. Esta batalla era lo que había anhelado. Riku comenzó a ascender en cuanto lo vio, y cuando estuvieron a la misma altura, Ainz le lanzó sus espadas e intercambiaron ataques hasta que ambos descendieron. Sus movimientos hicieron menos creíble para Ainz que un ser vivo estuviese en esa armadura. Sus rodillas no se doblaron en absoluto cuando aterrizó. Fue en ese momento cuando Riku, que había estado de pie con la misma pose todo este tiempo, de repente tomó la gran espada en sus propias manos y cerró la brecha entre los dos a una velocidad superior a la que usó todo este tiempo. Nuevamente múltiples ataques fueron y vinieron de ambos lados. En cierto momento, Ainz agitó su bastón explosivo, pero Riku resistió el ataque con su propio cuerpo. Sin embargo, ese fue un terrible error. Cuando la onda expansiva comenzó a propagarse hacia afuera, Riku fue golpeado muy lejos. El bastón explosivo tenía un hechizo de retroceso mejorado, similar al puño de hierro de la ira de la Sensei Yamaiko. El costo de ese encantamiento fue la falta total de capacidades ofensivas del bastón, pero creaba distancia entre un lanzador de magia y su enemigo, lo cual era crucial. Riku permaneció en pose inquebrantable incluso después de que lo derribó. Ainz lanzó otro hechizo, invocar no muerto, décimo nivel. El que reemplazó las espadas gemelas de Obsidiana fue el guerrero cuerpo a cuerpo, lord de la condena de nivel 70. Una corona oxidada descansaba sobre su cabeza y una capa manchada de sangre colgaba de su espalda. Adornando su armadura de placa completa, había múltiples cuchillas curvas similares a guadañas. Cantidades diminutas de energía negativa fluían de los huecos de su armadura, creando una niebla negra. Su salud disminuía constantemente. Era una penalización impuesta al lord de la condena por su agilidad, que era impensablemente alta para un nivel 70. Sin embargo, Ainz solo quería que él fuera su escudo, por lo que nada de eso le importaba. Tras esto, nuevamente Riku cerró la distancia entre ellos y se dirigió a Ainz sin dudarlo. El lord de la condena con su guadaña de guerra envuelta en energía negativa, activó su habilidad especial, Noche Ruinosa, y la niebla negra comenzó a extenderse alrededor de él a una mayor velocidad. Su HP estaba cayendo más rápido que nunca. Este era el precio del impulso a corto plazo para cada una de sus estadísticas relacionadas con el combate. Los muertos vivientes que se encontraban en la niebla negra recibirían menos daño de los ataques de los elementos luz y sagrado. Lo mismo se aplica para el daño adicional debido a la diferencia en el karma. Otra fortaleza de esta habilidad era el hecho de que podía activarse simultáneamente sobre otros beneficios. Para asegurarse de que Riku no lo ataque, Ainz se alejó de los dos combatientes. Se había preparado para ser espectador. Era hora de que él entendiera el verdadero alcance del poder de Riku. La guadaña del Lord de la Condena chocó con la gran espada flotante, y un ruido penetrante hizo eco alrededor. No retrocedieron un solo paso, ni fueron rechazados. Deben haber tenido niveles similares de fuerza para que eso suceda. Ambos estaban en igualdad de condiciones en términos de capacidades ofensivas y defensivas, pero Riku tenía más trucos bajo la manga. Justo en ese momento utilizó ráfaga negativa, logrando dañar al Lord de la Condena. No debería haber recibido daño por ese hechizo, pero quizá eso tenía algo que ver con su equipo. Mientras los sonidos de sus armas, que chocaban entre sí sin parar, Ainz utilizó invisibilidad perfecta. Ahora que era invisible, Ainz salió de la protección del Lord de la Condena para rodearlos. Sin embargo, automáticamente fue atacado por la katana de Riku. Gracias a esto, pudo saber que él podía ver a través de la invisibilidad, aunque no sabía con qué método lo hacía. Ainz dedujo que la mejor forma de seguir adelante con esta batalla era utilizar hechizos ofensivos, y si el Lord de la Condena caía, podía invocar a otro. Sin embargo, no quería hacerlo de esa manera. Riku era un enemigo poderoso, algo raro en este mundo, y además con innumerables habilidades desconocidas para Ainz. Dado que ese era el caso, era mejor para él presenciar todo el poder de Riku en el transcurso de la batalla, para estar mejor preparado en caso de que apareciese un enemigo similar en el futuro. Ainz observó los ataques y defensas de ambos. El Lord de la Condena estaba siendo reprimido muy ligeramente, pero ninguno de los dos sufría daños significativos. Aunque el estilo de lucha de Riku era bastante preocupante, Ainz sabía exactamente por qué el Lord de la Condena no podía ganar la delantera. En este punto, se confirmó que Riku era de una raza que tenía propiedades similares a la de los golems. Por lo que el rey hechicero sabía, la fuerza de un golem aumentaba según el valor del metal utilizado para construirlo, las habilidades del creador y los cristales de datos añadidos. Si Riku era un golem poderoso, construido con un metal tan barato como el platino, podría haber más de unos pocos o incluso docenas de él por ahí. Debía informarse más sobre esto. Luego de seguir luchando con Riku, el Lord de la Condena desapareció luego de agotar su HP, al liberar más niebla para aumentar sus capacidades. Sin embargo, Ainz ya sabía que eso iba a suceder, y había convocado a otro no muerto, ordenándole que se pusiera detrás de él. Esta vez se trataba de un cráneo elemental de nivel 68. Su apariencia era de un cráneo flotante, rodeado de una bruma mágica de luz que cambiaba constantemente entre cuatro colores, rojo, azul, verde y amarillo. El cráneo elemental era un no muerto tipo lanzador capaz de usar la magia de los cuatro elementos principales. Su HP era casi igual a un lanzador mágico de su nivel, aunque muy por debajo del Lord de la Condena. Sus capacidades ofensivas eran bastante impresionantes, pues todos sus hechizos estaban reforzados al máximo, ya que hacía uso de maximizar magia. En términos de defensa, tenía inmunidad a la mayoría de los ataques de hechizos, incluidos fuego, rayo, ácido, hielo y otros tipos de ataques elementales. Por el contrario, era extremadamente vulnerable contra los ataques físicos, especialmente al daño contundente. Por eso, Ainz tuvo que ponerse frente a él. Sin embargo, Rikuno se mostró afectado por esto y comenzó a atacar a Ainz. La pelea se tornó en múltiples ataques de hechizos de parte de Ainz y el cráneo elemental. Luego de recibir los ataques mágicos, Ainz se percató que la armadura de platino, a pesar de estar recibiendo múltiples ataques, su esgrima se mantuvo tranquila y estable. Al percatarse de eso, hizo que el cráneo elemental lanzara el hechizo de nivel 10 niebla de superácido. Riku fue rodeado instantáneamente por una niebla de ácido fuerte y también sus armas. El HP de Riku bajó considerablemente. Incluso sus armas fueron dañadas. No obstante, el porcentaje real de pérdida de HP todavía era bajo. A través del análisis de toda la información que tenía, Riku deba haber tenido clases de trabajo centradas en la defensa. Probablemente estaba alrededor del nivel 90. Justo cuando se encontraba pensando en esto, Riku ataca nuevamente con su katana y el bastón de Ainz, aunque repelió el ataque, fue enviado hacia atrás como si el efecto de retroceso se hubiera activado. Ainz no podía entender por qué sucedía esto. Bloquear el ataque de un guerrero con el bastón no activaría el efecto. Solo se activaría si uno golpeara el cuerpo de su oponente con él. Pero después de pensarlo mucho, dedujo lo que estaba sucediendo. Las armas de Riku contaban como parte de su cuerpo. Había sentido que las armas también tenían HP, pero pensó que era porque contaban como el equipo de Riku. Fue una suposición errónea basada en el hecho de que recibieron daño cuando Riku recibió daño. Tras esto, Riku se dirigió hacia donde su katana había caído tras el impacto, y esta, a cierta distancia, volvió a su lado. Ainz dedujo que, si el arma estaba fuera de su alcance, no podía controlarla, o quizá eso era lo que quería hacerle creer. Inmediatamente Riku se lanza al ataque, pero Ainz manda hacia atrás su bastón y se arrodilla pidiéndole que espere, y comenzó a explicarle los motivos por los cuales atacaron el reino. Gracias a eso, Ainz pudo hacer que Riku hable un poco. Riku no estaba de acuerdo con sus acciones, y pensaba que si Ainz no tenía el poder que posee, no habría hecho todo lo que hizo. Pero que igualmente, siendo tan poderoso, debería ser más prudente. La gente con poder tiene que ser cuidadosa sobre cómo usan su poder, y tomar responsabilidades por sus acciones. Entonces Riku se usó de ejemplo. Él usa su poder para proteger este mundo. En efecto, este mundo está bajo su protección. Para concluir con la plática, Riku dice. Los actos de los que se reunieron alrededor de mi querida madre, estaban equivocados. Estaban equivocados de la misma manera que lo estaba mi padre. Al final, el poder corrompe absolutamente. Es la fuente de todas las fallas. Aunque la raíz de todo mal puede ser rastreada hasta nosotros, no buscaré el perdón por eso, ni puedo permitirte continuar en tu actual camino de destrucción. Por eso, perece. Tras esas palabras de Riku, él balanceó su espada hacia abajo. Pero el cráneo elemental, a pesar de que tenía órdenes de esperar, se antepuso al ataque recibiendo todo el daño. Ainz no atacó luego de esto, sino que simuló entender lo que hablaba. Pero en realidad, Ainz no podía comprender absolutamente nada. Pero quizá así, podía obtener más respuestas valiosas. Sin embargo, Riku continuó con su ataque, y Ainz no tuvo otra opción que seguir defendiéndose con el no muerto, y utilizando muro de esqueleto. Luego de lanzar varios hechizos que fueron inútiles, Ainz lanza Romper y Ten Mayor sobre las otras armas que volaban hacia él. Y no solo fue resistido, sino que fue anulado por completo. Esto confirmaba que las armas formaban parte de su cuerpo. Justo cuando el cráneo elemental recibió una gran cantidad de daño, Riku miró al aire en pánico. Una figura descendía rápidamente. Era Albedo. Ainz escuchó a Riku soltar un extraño sonido, y sin mucho tiempo de pensar, Albedo se lanzó furiosa sobre él, usando su alabarda. Mientras se escuchaba el rugido aterrador de Albedo, la alabarda fue balanceada con la intención de abrirle la cabeza. Riku levantó su gran espada y su lanza, formando una cruz para bloquear su ataque. El impacto creado por la alabarda fue considerable, ya que ambos pies de Riku se hundieron en el suelo. En el momento siguiente, Riku fue llevado a un lado. Albedo había pisoteado el pecho de Riku, y la armadura dejó escapar un sonido lamentable. Albedo estaba furiosa por haberle faltado el respeto a su amo. Era imperdonable. La declaración de Albedo causó que el aire a su alrededor temblara, y ella comenzó a atacar. La distancia entre ambos se cerró en un instante, cuando Riku recibió un ataque con fuerza suficiente para mandarlo a volar. Albedo siguió atacando con violencia, hasta que Ainz le ordenó que se detenga. Mientras su mirada le decía que ella no estaba contenta, Albedo dejó de moverse y aceptó la orden. Probablemente era correcto suponer que ya no deseaba pelear. Riku comenzó a ascender para alejarse un poco, y Albedo permaneció en silencio al lado de Ainz, usando su propio cuerpo como escudo contra Riku. Tras esto, Ainz le ofrece nuevamente que se convierta en su subordinado. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta. Mientras tanto, Ainz y Albedo debatían si él quería seguir peleando. Si no se retiraba, ellos podían atacarlo, y entre ambos tenían la victoria asegurada. Sin embargo, en ese mismo instante, Riku desapareció junto con la barrera. Ainz no estaba seguro de si se había teletransportado antes de derribar la barrera, o viceversa. Ni tampoco podía decir a dónde se había escapado. Aunque todavía había cosas que debían investigarse, Ainz sintió que habían completado con éxito su misión, y volvieron de inmediato a Nazarick utilizando teletransportación mayor. El hombre blindado que se hacía llamar Riku Aganeya utilizó teletransportación mundial para llegar a su lugar predeterminado de reunión. Se presentó frente a su colaborador, quien ya lo había estado esperando allí, Asut Aindra, líder de Red Drop, portando el traje de poder. Riku se disculpó con él por llegar tarde, y aunque Asut dijo que él también acababa de llegar, Riku sabía que eso no era cierto, ya que varios minutos antes de dirigirse a ese lugar, verificó que nadie del reino hechicero estuviese espiándolo. De lo contrario, se hubiese marchado a su país. Por lo tanto, sabía que Asut había llegado varios minutos antes que él. El líder de Red Drop no pudo con Albedo, ya que ella se le escapó para dirigirse hacia donde Riku y el rey hechicero luchaban. Riku, o más bien Saindorcus Vaision, se disculpa y baja la cabeza ante Asut porque no pudo aprovecharse de la ayuda que le brindó al separar a Albedo de Ainz, y también Sa se disculpa ya que no pudo derrotar al rey hechicero. Los demás Lords Dragones, ante la actitud de Saindorcus de inclinarse, seguramente dirían que eso estaba por debajo de la dignidad que se esperaba de un Lord Dragón de larga vida. Uno, que estaba en la cima del mundo. Pero a él no le importaba, si hacer eso le permitía ganarse el favor de la otra parte, se inclinaría las veces que sea necesario. Saindorcus le explica a Asut que no pudo derrotar al rey hechicero, no porque no tuvo el tiempo suficiente, sino porque resultó ser más poderoso de lo que había previsto. Durante sus reuniones anteriores, se le había asignado a Asut la misión de alejar a Albedo de la barrera. Siendo honesto, pensó que no sería demasiado sorprendente si Asut fuera asesinado por Albedo, pero si lo hubiera dicho en voz alta, Asut ya no ofrecería su ayuda. Por esa razón, no le había explicado todos los detalles del plan. Teniendo en cuenta lo anterior, fue realmente impresionante que Asut lograra sobrevivir a una pelea con Albedo por tanto tiempo. Para Sa, su deber más importante era mantenerse alerta de los jugadores que tenían intenciones maliciosas en este mundo, por lo que no quería gastar ciegamente su fuerza. Aún así, tenía una pregunta en mente, o más bien, algo que no podía resolver. ¿Cómo es que Asut logró sobrevivir a esa pelea con Albedo? El traje de poder aumenta las capacidades ofensivas y defensivas del usuario, al tiempo que le proporcionaba una serie de habilidades. Sin embargo, no aumentaba en absoluto los HP ni los MP del usuario, pero no podría haber hecho nada contra ella. Saindorku se enfrentó a Albedo en un corto lapso de tiempo, pero le fue suficiente para darse cuenta de que ella es mucho más fuerte que el rey hechicero. Asut definitivamente no era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a una pelea contra Albedo con facilidad. La respuesta estaba en que Asut mantuvo la distancia en todo momento, ya que Albedo parecía no tener ataques ni armas de larga distancia. De ser así, tenía sentido. Sa había sospechado que Asut pactó un trato con Albedo o con el rey hechicero. Se sintió avergonzado de pensar esto, aunque sabía muy bien que en todo caso, era válido si lo hacía. Después de todo, ellos no son amigos, simplemente son colaboradores. Por otra parte, para que lo tuviera en cuenta, Sa le dice a Asut que empleó el nombre de Rico Aganeya ante el rey hechicero. Si el rey hechicero preguntara, el aventurero debería referirse a Asa con ese nombre falso. Asut se pregunta si ese nombre tiene algún significado. Sa le dice que ninguno, solo era un nombre al azar que se le ocurrió. Eso era solo una verdad a medias. En efecto, no había oído hablar antes de Aganeya como apellido, pero el nombre Rico era real. Saindorcus volvió a pensar en el demonio llamado Albedo. Ella logró atravesar su hechizo de magia salvaje, barrera de aislamiento mundial, cuando ni el propio Ainz pudo hacerlo. Este hechizo de magia salvaje de nivel medio crea un espacio separado de la realidad. Impide la entrada por todos los medios convencionales, así como cualquier intento de teletransportarse fuera de él. Poder atravesar la barrera significaba que Albedo era una usuaria de magia salvaje o que poseía un ítem de clase mundial. Si bien no había confirmado si ese demonio era una jugadora o un NPC, por la relación maestro-sirviente entre los dos, lo más probable es que fuera un NPC. Pero si fuera el caso, ¿por qué Ainz no estaba equipado con un ítem de clase mundial en lugar de Albedo? Eso fue un misterio. Quizás el rey hechicero también tenía un ítem de clase mundial, pero como no pudo romper la barrera, la probabilidad sería baja. O tal vez dejó su ítem mundial atrás. Eso era ciertamente posible. Riku le dijo que había gremios que poseían dos ítems de clase mundial, así que era posible que también tuvieran dos. En cuanto a si Saindorcus puede o no derrotar al rey hechicero, le responde a Asut que no sería fácil, pero podría hacerlo. Ahora tiene un conocimiento básico de sus habilidades, aunque tendría que prepararse para una eventual batalla. Si Ainz fuera de un nivel similar al de la vampira de la última vez, la armadura de platino probablemente lucharía en un combate serio. Sin embargo, si no usara la armadura y se enfrentara al rey hechicero en persona, no podría perder. Eso sería cierto incluso si fuera tan fuerte como la vampira. Mientras luchara usando su cuerpo real, no habría ningún problema. Aún así, si le estaba demasiado tiempo para expandir su influencia, las cosas se saldrían de control. El líder de Red Drop elogió a Sa por sus habilidades. No por nada, es el Lord Dragón más fuerte del mundo. Pero Sa no lo crea así. Para él hay muchos allá afuera que son más fuertes, y cree poder ganarle al rey hechicero porque parece que lo contrarrestó. Las habilidades de Sa eran más efectivas contra los no muertos. También había confirmado en la batalla contra Ainz que sus habilidades funcionaban con él. Por eso había juzgado al rey hechicero como un oponente que no merecía demasiada precaución. No obstante, si se enfrentara otra vez con el rey hechicero, necesitará la ayuda de Asut nuevamente. Aunque esta vez, él no está muy convencido de volver a hacerlo, ya que es más peligroso. De hecho, podrían no separarse la próxima vez. Pero de lo contrario, Asut debería cumplir con el mismo rol. Es por eso que Saindorcus quiere saber si lo ayudará nuevamente. Sa desvió su mirada hacia la capital. Muy, muy lejos. Él ya había presenciado la caída de muchas naciones. Esta pronto enfrentará su propia destrucción, y no podía hacer mucho para ayudarlos. En esta ocasión se sentía diferente, ya que estas tierras pronto caerán bajo el dominio del reino hechicero, y compartirán frontera. Aunque no había recibido nada de este reino, lo echará de menos. Ya había notificado a sus compañeros de esto. Tal vez, después de todo, era necesario recurrir a los otros lords dragones. Justo entonces, Asut recordó que se vio con gente de la teocracia, y le comentó que les dijo el nombre que Sa le había dicho. Gracias a eso, ahora sabrán que cuenta con alguien que lo respalda. Si es así, la seguridad de Asut estaba más o menos garantizada. El mismo Asut no tenía ningún valor en absoluto, pero el traje de poder era un ítem de gran importancia, lo suficiente como para que la teocracia pudiera conspirar contra él por ello. Por esa razón, tenía que hacerles pensar que Asut tenía protección a la que recurrir para que no hicieran ningún movimiento contra él. Esto también fortaleció la relación que tenía con Asut. Fue un movimiento que no tenía nada más que ventajas. Por otro lado, lo mejor sería seguir manteniendo en secreto de dónde obtuvo esa información, para que ellos mismos investiguen la fuente. Incluso eso podría causar fricciones entre los altos rangos de la teocracia. En caso de emergencia, podría matar a Asut sin dejar cabos sueltos. Y eso era por una sola razón. La cuestión de si todavía era beneficioso ayudarlo o no. Lo más importante era el traje de poder. Si alguien más poderoso lo portara, sería más provechoso. A Tsa no le pareció tan mala idea. Si le daba el traje de poder a alguien que fuera lo suficientemente poderoso como para someterlo a su voluntad, sería definitivamente más útil que dejar que Asut se lo quedara. Y también podría ganar una carta más fuerte para su mano. Personalmente, Tsa no sentía ningún desprecio por Asut ni quería matarlo él mismo. Pero, ¿de qué valen las emociones en este mundo? Riku. ¿Para qué estaba recordando ahora que las cosas han resultado así? Sa se rió internamente de sí mismo. Sus dos manos ya estaban manchadas de suciedad. Era mejor hacerlo ahora que después. Además, podría culpar al rey hechicero si lo hacía ahora. Asut luchó hasta perder el conocimiento y luego le entregó el traje de poder a Sa. Esa sería una buena historia de encubrimiento. Pero, ¿realmente debería permitir que la historia se repitiera de nuevo? Aunque debería dejar esos pensamientos a un lado. La magia de resurrección existía y la muerte no podía garantizar el silencio. Si regresara solamente con el traje de poder, pero no con el cuerpo de Asut, despertaría sospechas. Sa rezó para que sus acciones en este día no condujeran a errores fatales en el futuro mientras lanzaba teletransportación mundial. Ains regresó a Nazarick con portal y tomó el anillo del lugar habitual. Usó su poder para avanzar hacia el noveno piso con Albedo. Al llegar a su destino, Ains le dio las gracias a Albedo por dejarlo ingresar primero, ya que le dijo que esta vez él había contribuido más y lo merecía. Ains caminó por la sala y se arrodilló e inclinó frente al trono, al igual que Albedo, hasta que escucharon una voz diciendo, «Buen trabajo, actor de Pandora y Albedo». Al levantar la cabeza, vio a su maestro asintiendo regiamente. A su lado estaban Shaltyar y Demiurk, que sostenía un espejo de visión remota, con el cual observaron la batalla contra Riku. Gracias a los ítems de nivel inferior que su maestro le prestó y considerando la batalla que tuvo con Riku, Pandora estimaba que era un tanque de alrededor del nivel 90. Eso se debía a que la magia generalmente no era efectiva contra él. Aunque Albedo, quien había dado solo dos golpes, piensa que ronda el nivel 80. En cuanto a Shaltyar, que había estado observando la batalla a su lado, consideraba que tenía un nivel de 85. Los tres estuvieron de acuerdo en que se trataba de un tanque especializado en resistencia mágica. Ahora bien, Ains deseaba saber todo sobre lo que conversaron, ya que ese espejo no podía transmitir sonido. Pandora comenzó a recrear sus conversaciones con Riku. Sus conversaciones no fueron largas, por lo que fue bastante fácil de reproducir. Luego de unos momentos, sintió un aura desagradable emitida por Albedo. Ella estaba disgustada porque Pandora, transformado en Ains, se había arrodillado ante su enemigo, sabiendo que esa acción mancillaba la reputación del rey hechicero. De hecho, Pandora sintió que había exagerado al hacerlo. Si su maestro estuviera allí, nunca lo habría hecho. Debía pagar por su error. Sin embargo, Ains piensa que ese fue un movimiento maravilloso. Él pensaba que, si esa acción puede provocar que el oponente vacile, lo haría a las veces que sea necesario y siente que no perdieron nada al hacerlo. Pandora estaba impresionado. No existía ningún soberano en el mundo que pensara y actuara como él. Ningún otro rey se arrodillaría por tal cosa. Su amo era único. Los otros guardianes en la habitación deben haber tenido el mismo pensamiento, ya que tenían expresiones de asombro y admiración. De todas formas, Ains piensa que en el futuro no se puede volver a recurrir a eso, y rápidamente pasaron a conversar sobre la barrera. El hecho de que Albedo pudo atravesarla y Pandora no, era simplemente porque ella aportaba un ítem de clase mundial. Ains pudo determinar que era así, ya que cuando Riku lanzó ese hechizo, Ains no tuvo problemas para seguir viendo la pelea a través del espejo. Pero en cuanto se quitó el ítem de clase mundial de su abdomen, no pudo ver más nada. Y al equipárselo de nuevo, le permitió volver a ver la escena. Es muy probable que Riku tenga una habilidad similar al ítem de clase mundial de Aura. Suponiendo el peor de los casos, es una habilidad inusual que podría rivalizar con ítems de clase mundial. Si ese es el caso, ni siquiera podían estar seguros de si lo que usaron para lavarle el cerebro a Shaltier fue un ítem de clase mundial o no. Tendrán que reevaluar todo, y la única manera de obtener más información sobre esto, era peleando nuevamente con Riku y perder. Claro que sus subordinados no estaban de acuerdo con esto, pero Ains lo hacía por el bien de conseguir información valiosa y de esa manera garantizar la victoria de Nazarick. Esto debería ser tomado como una especie de entrenamiento en donde perder no es la muerte. Sin embargo, este era un combate real. Ya sabían que en este mundo, la resurrección era posible para los NPCs. Pero, ¿qué pasaría con Ains? Se sabía que los seis grandes dioses y los ocho reyes de la codicia de antaño eran probablemente seres similares a él. Sus leyendas concluyeron con sus muertes, por lo que es probable que no puedan ser resucitados. Para realizar estas operaciones con toda seriedad, era mejor asumir que esa era la verdad y ser precavidos a la hora de elegir diferentes formas de derrotas. Teniendo en cuenta esto, quizá era mejor que Ains se quedara en Nazarick para su seguridad. Eso era cierto y él lo había contemplado, pero simplemente no podía hacerlo. Y aunque dio por hecho que todos entendían por qué, notó que luego de un largo rato de silencio, se sintieron decepcionados de ellos mismos por no develar los pensamientos de su amo. Ains cambia de tema rápidamente. ¿De quién se trataba Riku? Podía ser como Pandora había dicho, uno de los trece héroes. O bien, Shaltyar pensó que se podía tratar de uno de los consejeros del estado del consejo, el Lord Dragón de Platino. Aunque al tener tan poca información, era difícil saber cuál es su verdadera identidad. Y, si estaba mintiendo, ¿cuáles eran sus intenciones al hacerlo? Deberá esperar a reunirse con los demás guardianes de piso, ya que quizá ellos tengan algún tipo de información que pasaron por alto. Por otro lado, Ains desea mandar un mensajero al estado del consejo con una carta, para enviarle un saludo al Lord Dragón de Platino. Albedo deberá encargarse del contenido de esa carta. Justo cuando Ains concluía con la conversación, Shaltyar recordó el asunto de haberle ofrecido a Riku que sea su subordinado, y si realmente pensaba hacerlo. En realidad, no tenía pensado que así sea, ya que no tendría el poder suficiente para controlarlo. Simplemente lo usaría para robarle toda la información posible, y luego lo mataría. Sin embargo, Albedo cree que puede ser de gran valor tenerlo bajo su mando, para diferentes circunstancias. En todo caso, si Albedo puede ocuparse de todo esto, Ains lo dejaría en sus manos. Pero en caso de que Riku no esté dispuesto a servirle, matarlo estaba permitido. Ahora que estaba todo dicho, Ains debía volver a la capital para terminar con ese asunto especial. Albedo no estaba de acuerdo con que él vaya en persona, pero se negó rápidamente. Debe hacerlo él, y nadie más. Climb, Renner y Brain fueron informados por los pocos caballeros restantes de que había invitados esperándolos después de que habían regresado al palacio. Blue Rose había solicitado una audiencia con la princesa. Debido a que los tres no vestían atuendos apropiados para la ocasión, debieron esperarlos unos momentos hasta que estuviesen listos. Dentro del castillo, todo era un caos. El ejército del reino hechicero se estaba formando fuera de la capital, y para mejorar la defensa, los caballeros corrían de un lado a otro. En cuanto a la princesa, todavía existía la posibilidad de huir, y por eso, Climb y Brain discutieron en secreto sobre organizar un carruaje fuera del palacio por si decidía huir. Una hora más tarde, luego de que los tres se asearan, se reunieron con el grupo completo de Blue Rose. Laquius era la única que llevaba un vestido. El resto iba con su equipo habitual. Renner estuvo a punto de servirle un poco de té a Laquius, pero ella lo rechazó. Brain se había encargado de prepararlo. Aunque ella lo rechazó, sus compañeras no estaban tan de acuerdo. Ellas sí deseaban tomar un poco de té. Después de todo, la princesa del reino debería tener lo suficiente para todas. Sería malo que se corra el rumor de que la realeza no tenga ni siquiera un poco de té para compartir. Sin embargo, luego de que Tía sirviera el té que había en la jarra, notaron que no era suficiente para todas, así que no había más remedio que preparar aún más. Aunque Brain y Climb no estaban muy de acuerdo con esto. No obstante, Renner estaba dispuesta. Después de todo, esta reunión tenía un significado importante. Laquius y su equipo, Blue Rose, fueron uno de los que decidieron resistir en la capital y acababan de recibir información de que el ejército del rey hechicero había establecido un campamento cerca de la capital. Laquius y sus compañeras no deberían desperdiciar el tiempo precioso que les quedaba. Aún así, Laquius encontró tiempo para reunirse con Renner, teniendo en cuenta que era extremadamente probable que fuera la última vez que podía reunirse con ella. Dicho eso, dadas las circunstancias, era correcto que todas puedan tomar una taza de té. Brain, en compañía de Tía y Tina, se retiraron para preparar el té. Mientras tanto, Renner les habló sobre su orfanato y que ella venía de cocinarle a los niños. Aunque era sorprendente que hiciera eso en estos momentos. Al orfanato no le quedaba mucha comida. Además, el precio de los alimentos ha aumentado debido al empeoramiento de la situación en la capital, por lo que el orfanato ya no puede mantener sus propias operaciones. No tenía más remedio que disminuir la cantidad de comidas por día, así como la cantidad de alimentos que los niños recibían por comida. Por eso mismo, Renner decidió tomar algunas raciones que tenían en el castillo y se dirigieron en un carruaje hacia el orfanato. Les cocinó una gran cantidad de comida, suficiente como para que también puedan cenar. Era lo mínimo que podía hacer por ellos en estos momentos. No mucho después, Tía regresó sola con la botella tibia, mientras que Brain y Tina buscaban algo de postre. Ya que el té era tan espeso y tenía un sabor muy fuerte, debían compensarlo de alguna manera. Justo cuando Lackeyus estaba dando un sorbo a su té, la expresión de su rostro comenzó a contorsionarse. Empujó a Tía a un lado y se aferró a su estómago. En medio del caos, Climb notó que el vestido de Lackeyus estaba manchado de rojo y un objeto delgado y parecido a un palo la había atravesado. No podía comprender lo que había sucedido. Lackeyus también estaba confundida y ni siquiera lanzó magia curativa sobre sí misma. Era como si estuviera haciendo todo lo posible por comprender lo que estaba sucediendo. Gagarin corrió al lado de Lackeyus y aunque Climb pensó que estaba por ayudarla, ella la golpeó fuertemente en el estómago y seguidamente Tía volvió a atravesarla con otro punzón, el cual tenía una especie de líquido en la punta. Seguramente era algún tipo de veneno. Climb rápidamente se lleva a Renner hacia un rincón, mientras Gagarin y Tía seguían atacando a Lackeyus, que a diferencia de ellas, no poseía su equipo para resistir esos ataques. Climb deseaba saber qué sucedía, pero Ivilai amenazó con atacarlo a él y a la princesa si no se mantenía quieto y en silencio en ese lugar. Confusión y tristeza. El dolor no era lo único transmitido a través de la expresión de Lackeyus. Lo que más destacaba era su incapacidad para comprender lo que estaba sucediendo. Luego, Ivilai le lanzó resistir debilitamiento, pero ella lo resistió. Tras eso, Tía vuelve a atravesarla con otro punzón con veneno, e Ivilai lanza el mismo hechizo, esta vez con éxito. Después, le lanzó encantar persona. La primera orden fue que se curara a ella misma. Tras sacarse los punzones lentamente, ella fue curando sus heridas. Luego de unos momentos, Renner, quien se mostró inquebrantable ante esta situación, pidió que mínimamente luego de haber ensuciado esta habitación, que le expliquen el motivo de esta acción. El motivo es simple. En comparación con el reino o cualquier otra cosa, ellas creen que la vida de sus compañeras es mucho más importante. Después de todo, ellas nunca estuvieron de acuerdo en defender la capital luego de que su líder así lo decidiera. Sin embargo, si le decían eso, Lakius se lanzaría a ella sola a combatir contra las fuerzas del reino hechicero, por lo que no tuvieron otra opción que llevarla a la fuerza hasta esta situación para salvarla. Sabían que no podían engañarla fácilmente con otras situaciones, por lo que les pareció que esta era una oportunidad que no podían dejar pasar. Una vez que Tina regrese con Brain, usarán teletransportación para recoger el equipo de Lakius y luego se irán de la ciudad usando el mismo hechizo. Tras esto, Evil Eye hizo una oferta que sorprendió a Climb. Le ofreció a la princesa la oportunidad de escapar junto con ellas, ya que era la manera más segura de hacerlo. Sin embargo, aunque se dirigían hacia un lugar lejano del reino, Renner se negó a acompañarlas. Climb sintió pánico por su decisión. No sabía cómo hacer para protegerla, demostrándole su lealtad tal y como lo había hecho Blue Rose con su líder. En estas situaciones, tener que atender los deberes reales no era algo bueno en absoluto. Sin embargo, Renner, como princesa y como una persona que se preocupaba por su propio pueblo, todavía estaba dispuesta a mantenerse fiel a su estatus hasta el final. A fin de cuentas, su responsabilidad será dejar que Renner viva el mayor tiempo posible, aunque solo sea por un segundo más. Climb morirá a manos del ejército del reino hechicero, sirviendo como escudo de Renner hasta el final. Finalmente, Brain y Tina habían regresado. Brain inmediatamente pudo sentir el olor a sangre y se preguntó qué había ocurrido, pero no había tiempo para explicaciones. Luego lo pondrían al tanto. Aún así, él desconfiaba de las palabras de Lacrius y miró a Renner. Si ella lo permitía, desenvainaría su espada en ese instante. Sin embargo, Renner le dijo que estaba todo bien, que no debía preocuparse. Tras eso, Iveli le propone a Brain que huya con ellas. Pero luego de intercambiar miradas con Climb y Renner, él simplemente le dijo que no podía hacerlo. A pesar de que en ese entonces, dijo que elegiría el camino de menor resistencia. Pero ahora, parece que tendrá que revisar esa declaración. Luego de aceptar su respuesta, las miembros de Blue Rose se pusieron alrededor de Iveli. Ellas se dirigirán al sureste, ya que en esa dirección hay un país que cayó en la ruina hace mucho tiempo. La capital de allí no son más que ruinas que el fuego limpió. Como ese lugar está muy lejos, Iveli tendrá que teletransportarse varias veces. En cualquier caso, es una tierra lejana en donde estarían a salvo. Con eso dicho, desaparecieron de la habitación. Segundos después, Climb notó que Renner tenía una expresión seria en su rostro y pensó que toda esta situación la afectó mucho. Pero cuando quiso consolarla, ella rápidamente adoptó su habitual y cálida sonrisa, afirmando que se encontraba bien. Brain, por su parte, tenía asuntos pendientes y decidió que era el momento de despedirse. Climb no podía entender lo que Brain estaba pensando, por lo que le preguntó a dónde se dirigía. Él pensaba desafiar al rey hechicero en un combate individual, a pesar de que sabía que no tenía chances de ganar. Pero quizá pueda con alguno de sus subordinados. Brain se quitó la espada filo de navaja que estuvo custodiando todo este tiempo y se la entregó a Climb para que la devuelva, ya que como había dicho antes, él no pensaba usarla bajo ninguna circunstancia. Climb no podía aceptar que se vaya así como así, pero él ya había tomado su decisión. Eso es lo que Renner le hizo entender luego de decírselo. Brain se puso de pie y se despidió de ella sabiendo que era la última vez que la vería, diciéndole que disfrutó mucho su tiempo a su lado. En cuanto a Climb, está agradecido de haberlo conocido a él y a Sebas. Luego, les dio la espalda y comenzó a caminar. Antes de salir de la habitación, agregó, lo mejor de mi vida fue conocerte a ti y a Gasef. Y dejando esas palabras como despedida, Brain salió de la habitación. Climb se sintió completamente triste por toda esta situación. Todo lo que es importante en su vida se estaba desmoronando a pedazos, pero aún podía al menos dar todo de sí para proteger a su señora, la mujer que lo había salvado. Luego de la despedida, Renner deseaba llevar la espada filo de navaja a su padre, pero antes pidió sostenerla unos momentos. A pesar de que era muy pesada, Renner comenzó a ablandir la espada en el aire. Claro, con algunos movimientos toscos, pero aún así eran movimientos muy buenos. Luego Renner le devolvió la espada, pero antes de ir con el rey, deseaba arreglarse un poco. Brain Anglaus caminó por las calles vacías de la capital. Por lo general, estas calles estarían llenas de vida, pero hoy no se podía ver ni una sola alma. Todos se escondían en sus hogares por miedo al rey hechicero, pero Brain sabía que eso no les traería la salvación. Todos los edificios y casas estaban bien cerrados, y Brain no pudo evitar pensar que en muchos de esos lugares, seguramente haya familias enteras que se suicidaron, gobernados por el miedo hacia los no muertos. A él le encantaría que la gente tome el valor necesario para reunirse y vengarse todos juntos de ese poderoso no muerto. Pero sabía muy bien que era imposible, no sin alguien que los una. Quizás Renner podría, pero no veía en ella intenciones de hacerlo. Brain siguió caminando por las calles y sintió como el aire cambió repentinamente. Era un olor que ya había experimentado en Errantel. El olor a pérdida y derrota. Quizás se debía que el ejército del reino hechicero había hecho su movimiento. Esta era su oportunidad de encontrar la manera de llegar hasta el rey hechicero e intentar derrotarlo. Sabía muy bien que no tenía oportunidad de hacerlo, pero quizás en el momento en que asedien la capital, bajarán la guardia y podría atacarlo. Brain se había detenido para pensar qué hacer y notó que la muralla de la ciudad se había tornado completamente blanca y a lo lejos se oían gritos de lamento. El asedio comenzó. Él pensó que quizás debería esconderse para encontrar la oportunidad en el momento indicado para atacar. Mientras consideraba dónde esconderse, las puertas de la ciudad comenzaron a desmoronarse. La manera en cómo se reflejaba la luz del sol en los trozos blancos de madera era hermoso. Incluso se detuvo a ver eso en un momento como ese. De pronto, un pequeño punto cruzó las puertas derrumbadas. Solo parecía pequeño porque estaba muy lejos. Seguramente era gigante. Brain comenzó a temblar descontroladamente mientras la figura del ser comenzó a acercarse lentamente, revelando su verdadero tamaño y fuerza física abrumadora. La calle por la que Brain había caminado con todos sus seres queridos ahora estaba siendo destruida poco a poco por ese ser abominable, imperdonable. Brain cambió de idea. Ya no le importaba el rey hechicero. Justo aquí, ahora mismo, este monstruo frente a él era todo lo que le importaba. Mientras se preparaba, pensó en si los niños lograron escapar a tiempo. Ellos eran como semillas que plantó para el futuro. Sabía que había probabilidades muy bajas, pero quizá uno de ellos se pueda convertir en el héroe que logre derrotar al rey hechicero. Estos sueños suyos mejoraron su estado de ánimo. Brain estaba parado en el medio del camino, esperando que su oponente se acercara. Y finalmente se redujo la distancia entre ellos, lo suficiente para distinguir la mayoría de sus características. No era humano. Sabía que ese gigante azul era de una raza muy superior. No mucho después, comenzó a sentir mucho frío que provenía del monstruo. Era un frío tan crudo como el invierno. Detrás de él, también había mujeres que estaban vestidas de blanco y, que de igual forma, emanaban un frío aterrador. Era probable que por eso, las murallas y la puerta estaban completamente blancas. Este monstruo emanaba ese frío penetrante. Brain apretó el agarre de su katana y esperó a su oponente. Le temblaban las manos, no por excitación ni por el frío, sino por una cierta emoción. La emoción conocida como miedo. Todos sus instintos le decían que huyera de ahí, pero sus piernas se negaron a moverse. Ya no temblaba. Había tomado su decisión, en cuerpo y alma. Brain se preparó y bebió una poción tras otra para mejorar sus capacidades. Tras esto, le dice su nombre en voz alta. Y para su sorpresa, ya que no esperaba una respuesta, su oponente también le dijo el suyo. El nombre de este sirviente del Ser Supremo, su majestad Ainz o Algon, es Coquitos. Brain juraría que escuchó ese nombre en algún lado, pero no podía recordarlo. A pesar de que era un monstruo ampliamente superior a él, se tomó el tiempo y la gentileza de responderle y esperarlo para pelear, en lugar de tratarlo como una simple hormiga en su camino. Brain le agradeció por esto. Luego, Coquitos invocó una katana de proporciones gigantescas y adoptó una postura de batalla, pero que también transmitía respeto hacia el guerrero que tenía enfrente. Esto fue porque veía a Brain como un oponente formidable. Luego de pensar en cómo atacarlo, Brain adoptó la postura de la técnica capaz de cortar la uña de Shaltjar, corta uñas. Pero ahora la había mejorado. Ahora se llamaba corta uñas verdadero. El nacimiento de esa nueva técnica se debió a que Brain buscó hacerse más fuerte, llegando incluso a pedirle ayuda al maestro de Gasev Estronov y antiguo aventurero del rango adamantita, Vesturecroft y Lofan. Las artes marciales usaban algo parecido a un enfoque. Cuanto más fuerte era el arte marcial, más se requería. Los guerreros excepcionales de alto nivel, aunque tenían una mayor capacidad para ello, también encontrarían difícil utilizar múltiples artes marciales al mismo tiempo. De hecho, Brain tenía mayores reservas de concentración que el guerrero promedio, pero ya había alcanzado su límite cuando empleaba corta uñas. Sin embargo, Brain Anglaus, que estaba allí enfrentándose a Kokyutos, ya había superado a Gasev Estronov. Había entrado en el reino de los héroes. No obstante, Brain no podía esperar llegar al dominio de los monstruos como Kokyutos. Activó sus artes marciales para usar su técnica más poderosa. Kokyutos movió su pie ligeramente hacia adelante para reducir la distancia entre ellos. Una distancia realmente corta. Brain activó un arte marcial de mejora de habilidad, cuando en realidad no debería haberle quedado nada para hacerlo, ya que gastó todas sus reservas en activar corta uñas verdadero. Debido a eso, sus ojos se pusieron rojos y de su nariz brotaba un chorro de sangre. Sus capilares acababan de estallar. Pero incluso, cuando parecía que había llegado a su límite, Brain logró otro milagro. Activó otro arte marcial más y sus capacidades físicas fueron impulsadas al siguiente nivel. Pero, aún con eso, no era suficiente. Activó otro arte marcial. Sus capacidades físicas fueron aumentadas una vez más. Brain Anglaus había logrado algo imposible. Él mismo no lo sabía. La verdadera naturaleza de su talento innato era un incremento en sus capacidades de concentración. Solo con esto, y la adición de sus niveles más altos, era capaz de activar las artes marciales requeridas para el corta uñas. Aún así, Brain tenía sus límites. No podía usar más artes marciales que eso, un límite impuesto por el mundo. Pero, en ese momento, Brain rompió las reglas de este mundo una vez más. La consecuencia de romper las reglas era que su cuerpo empezaba a deteriorarse. Su cuerpo no iba a resistir ni un minuto más, pero para alguien fuerte, ese tiempo era suficiente. Tras eso, Kokyutus entró en el rango de Brain y movió su katana. Brain desenvainó la suya también. Y entonces, se escuchó el sonido de la sangre y la carne al ser cortada. Kokyutus limpió su katana espada imperial matadioses y miró el cadáver del hombre que acababa de matar. Lo consideró como un buen guerrero, uno excelente. Por lo que sintió pena tener que matarlo. Pero él respetó su voluntad como guerrero. Supo que esa había sido su decisión desde que lo vio a lo lejos y no podía deshonrar a un hombre así. Si su creador, Bujintake Mikazuki, estuviera ahí, probablemente alabaría a Kokyutus por su decisión. Kokyutus calculó que su nivel era alrededor de 40. Era insignificante en comparación con él, pero en los términos de este mundo, era fuerte. Kokyutus recogió la katana de Brain y la guardó, aún sabiendo que era un arma insignificante para él. Luego, pidió a las vírgenes heladas que congelen su cuerpo. Justo cuando Kokyutus estaba a punto de pasar por encima de su cuerpo, se detuvo de nuevo y miró hacia el castillo que estaba detrás de Brain. Giró a la derecha y caminó por un camino más estrecho que la anterior. Siguió por el camino hasta que salió a la calle principal de nuevo. Después de lo cual, tomó otra vuelta a la derecha. Caminó mientras confirmaba la posición del palacio, tomando cada desvío a la derecha que veía y que le llevaba de vuelta a la calle principal. Entonces, Kokyutus caminó silenciosamente hacia su izquierda, hacia el palacio. Aura llamó la atención de los soldados agazapados sobre las murallas de la ciudad, diciendo que no se metan en su camino. Luego, con movimientos totalmente inhumanos, ella saltó sobre los soldados con gran facilidad. Aunque pareciera ser un niño, los soldados sabían que se trataba de un ser terrible, debido a los movimientos que acababa de hacer. Además, abajo la esperaban sus bestias mágicas. Aura ignoró a los humanos y sacó un trozo de papel del bolsillo, un mapa que le indicaba todos los puntos de referencia a los que debía ir. El primero era el gremio de magos. A pesar de que Aura les advirtió que no la molesten, los soldados la tenían rodeada con sus lanzas. Pero luego de decirles que no había sido una buena idea enfocarse solo en ella, ya que venía acompañada, los soldados corrieron a ver al otro lado de la muralla. Sin embargo, ya era tarde. Las bestias habían comenzado a trepar, e inmediatamente los gritos patéticos de los soldados se hicieron eco. Aún había soldados en la ciudad que creían factible defender estas murallas. Muchos otros optaron por intentar huir y se atropellaban entre ellos para hacerlo. Aunque sería trivial para las bestias mágicas perseguirlos y exterminarlos a todos, no estaban interesados en hacer eso en absoluto. Todavía no habían recibido órdenes de su maestra, por eso los dejaban ir. Eso era cierto para todas las bestias mágicas, excepto una. Una bestia mágica del nivel 70, la más grande de las que había traído. El Iris Tyrannus Basileus. Su postura coincide con la del Tyrannosaurus Rex, pero también tenía aletas dorsales en la parte posterior. Como su nombre lo indicaba, brillaba con una luz vibrante. Aura recordaba que su maestro había dicho que su diseño original tenía que basarse en el Rey de los Monstruos, pero ella no entendía a qué se refería. El Iris Tyrannus Basileus rugió tremendamente fuerte. Era un tipo de habilidad especial llamada Bramido Petrificante. Si uno tuviera un nivel similar o tuviera resistencia contra los efectos mentales, sería solo un rugido molesto. Pero los soldados de Restais estaban a punto de demostrar lo que sucedería si no se cumplía con ninguna de esas condiciones. El miedo torció sus expresiones al extremo cuando los soldados comenzaron a caer. Muerte instantánea inducida por el miedo. Sin embargo, el uso de este hechizo tenía un costo de poder muy alto. Rodeando al Iris Tyrannus Basileus había cinco de las seis bestias restantes. El Fenrir de nivel 78, el Sabueso de la Casa Salvaje de nivel 77, el Kirin de nivel 76, el Anfis Baena de nivel 76 y el Basilisco de nivel 74. Todas y cada una comenzaron a patearlo por escandaloso. La rana avariciosa del nivel 58, llamada Gagarpur, fue la única que no participó de la paliza. Esto continuó hasta que Aura les ordenó que dejaran de hacerlo. Y aunque se mostraron con miedo, ella les dijo que no estaba enfadada con ninguno de ellos. Y a excepción del Iris Tyrannus, todos se acurrucaron contra ella. Luego de pedirles que le den algo de espacio, las bestias se pusieron en línea esperando indicaciones de su maestra. El Iris Tyrannus Basileus se mostraba indiferente, por lo que Aura le dio la especial asignación de recorrer las murallas y aplastar a los humanos que las rondaban. Esto hizo que grite nuevamente, pero esta vez de alegría. Resolviendo ese asunto, Aura saltó los muros de la ciudad, seguida por las bestias. El primer destino de Aura fue el gremio de magos. Debido a que albergaba numerosos ítems mágicos, debería estar bien custodiado. Aunque la fuerza de combate del enemigo no era un problema, reunir cada ítem mágico de ese lugar probablemente llevaría una cantidad considerable de tiempo. No mucho después de haber saltado de las murallas de la ciudad, llegó a su destino. Ella no había detectado la presencia de personas afuera, pero la actividad humana se podía ver dentro. Los humanos estaban en guardia. Al mismo tiempo que Aura comenzó a marchar hacia las puertas, la gente salió de ella. Un anciano se paró frente a ellos. Por su apariencia, parecía ser un guerrero. Los que estaban detrás de él estaban vestidos de igual manera, pero no tenían espadas. Seguramente eran discípulos del dojo de este anciano. El hombre deseaba saber si era un subordinado del rey hechicero. Sin embargo, Aura no respondió esa pregunta, sino que le dijo que, si él estaba dispuesto a convertirse en su guía, no lo mataría. Aura planeaba cumplir esa promesa, ya que Mare los mataría a todos más tarde de todos modos. El hombre se negó y al mismo tiempo le da una información valiosa. Ellos no permitirían que se lleve ese ítem mágico capaz de invocar demonios. Aura comenzó a reírse por lo fácil que había sido obtener esa información. Descubrir que tal cosa todavía estaba aquí fue suficiente para ella. Tenía que asegurarlo y devolvérselo a Demiur. Luego de rehusarse y antes de que el anciano pudiera decir algo más, cayó de golpe luego de que Aura le disparara una flecha. Al ver a los demás atónitos y sabiendo que iban a responder lo mismo, dejó que sus bestias se diviertan con ellos, dejando solo tripas y sangre en el suelo, mientras Aura se dirigía a la puerta. Mare se sentó solo en la cima de la segunda torre más alta del castillo, con vistas a la capital. En la batalla que comenzó tres días antes de que llegaran a esta ciudad, Mare había matado a un número significante de humanos. La mayoría de ellos eran hombres. Sin embargo, no había visto mujeres o niños entre sus filas. En ese caso, lo que quedó atrás fueron probablemente todos débiles. La expresión de Mare estaba llena de tristeza. Deseaba saber cómo hacer para destruir una ciudad tan vasta de manera más eficiente y matar a todos los humanos dentro de ella. Antes de que Mare llegara a la capital, había destruido varias ciudades con su maestro y adquirió experiencia relevante para ello. Por eso tenía una clara comprensión de lo difícil que era destruir una ciudad, de lo difícil que era matar a cada habitante en ella. El uso repetido y continuo de la magia podría destruir todas las estructuras de la ciudad y convertirla en una montaña de escombros. Pero garantizar que todo dentro de la ciudad muriera era algo difícil de hacer. Si atacaba la ciudad por zonas, las otras personas que no sean afectadas por sus hechizos escucharían el sonido de los edificios derrumbándose y podrían escapar, lo cual sería un problema grande. Si no fuera por las limitaciones de tiempo, hacer las cosas dos veces no sería un gran problema, pero esta fue una operación realizada junto a su maestro. No había forma de que pudiera permitir que tal cosa sucediera. La razón es que estaría desperdiciando el preciado tiempo de su amo, pero también porque se sentiría avergonzado de tener que admitir que no fue lo suficientemente bueno como para terminar de una vez. Su creadora, Buku Buku Chagma, le había regalado este poder para derrotar a muchos oponentes a la vez. No había nadie como él capaz de acabar con tanta gente en un área tan amplia, incluso entre los guardianes. Por eso, si no podía destruir con éxito la ciudad y matar a todos sus habitantes, le haría cuestionar su propia valía y existencia. Quizás Buku Buku Chagma se enfadaría al ver a Mare así. Antes de que se pusiera a llorar, él se recompuso al recordar el apoyo que le dio Ainz durante este tiempo cuando debía destruir ciudades o pueblos. Mare sentía una admiración y un respeto muy grande hacia su amo. Las gentiles palabras de Ainz lo hacían tan feliz que podía llorar. Ainz le había dicho a Mare que mientras entendiera que carecía de experiencia en algo, todo lo que tenía que hacer era estudiar mucho para mejorar. Si se lo decía a cualquier otro, esto no hubiese marcado a Mare, pero se trataba de uno de los seres supremos, alguien de igual estatus que su creadora. Mare tomó una decisión y su actitud cambió por completo. Destruirá más pueblos y ciudades para convertirse en esa persona que su creadora hubiese deseado que sea. Ahora mostraba tanta confianza que ninguno de los guardianes lo reconocería. Solo tenía que hacer un uso práctico de lo que había aprendido hasta ahora. Completamente decidido, Mare lanzó sus puños apretados hacia arriba y los hansos escondidos detrás de él también levantaron los suyos. Climb se paró en el pasillo observando el paisaje exterior a través de las ventanas, mientras Renner estaba arreglándose para reunirse con su padre. Los caballeros que permanecieron en el palacio hasta el final habían dejado sus puestos y se habían reunido para bloquear la entrada al palacio. En este pasillo silencioso y vacío, Climb reflexionó sobre todo tipo de cosas. Pensó en su vida hasta este momento, en Renner, en su hipotético futuro y en Brain. Si el ejército del reino hechicero había llegado al castillo, probablemente ya estaba muerto. Brain era como un mentor, un amigo y un hermano para él. Le había enseñado a Climb muchas cosas y lo había guiado durante bastante tiempo. En comparación con Gasef, Climb se había acercado mucho más a Brain. Para él, quien consideraba a Renner como la persona más importante en su corazón, Brain era alguien que estaba en segundo lugar. Justo entonces, Renner abrió con fuerza las puertas de la habitación. Estaba lista, con la espada a filo de navaja en sus manos. Y aunque se tardó mucho tiempo, ella se veía igual. Aunque, también había algo que había cambiado en ella. Luego, ambos se dirigieron a ver a su padre con mucha prisa. Climb no pudo evitar preguntar si le había sucedido algo y Renner le dijo que recordó algo que había que hacer. Una mini venganza contra el reino hechicero. Y era por eso que debían apresurarse. Unos segundos después, llegaron a la habitación del rey. Ramposa III aún se encontraba allí, ya que creía que al menos debía transmitir la historia de su linaje real a su conquistador. Como el último rey, debe demostrar dignidad. Inmediatamente el rey ordena a Climb que se lleve a Renner, informándole de que en el castillo hay pasadizos secretos que conducen a las fueras de la capital. Aunque Renner se negó rotundamente. Climb estaba en una situación complicada en donde debía decidir a quién obedecer. No deseaba dejar que Renner muriera, pero seguir las órdenes de Renner era más importante para él. En cualquier caso, si realmente quisiera obedecer esta orden del rey, habría dejado que Evil Eye se la llevara. Por eso mismo, decidió seguir las órdenes de su señora. El rey lo aceptó, aunque pensaba que si le era leal a ella, debía considerar escapar y salvarla. El linaje real debe continuar, y es por eso que si él escapa junto a Renner, le permitirá tomar su mano en matrimonio. Claro que esta propuesta fue muy atractiva para él, y mentiría si dijera que nunca fantasió con este momento, pero decidió que su destino sería morir como el escudo de Renner. Luego de esto, Renner pasa a explicar por qué se había apresurado en llegar hasta este lugar, y pidió al rey que le entregue la corona. Simplemente, no podían dejar que un tesoro que lleva consigo la historia de su familia, caiga en manos del rey hechicero. Y no solo eso, todo tipo de ítems para las ceremonias de coronación, y el sello real, también fueron pedidos por ella. La razón era muy simple y astuta. Si escondían todos estos valiosos tesoros que un conquistador buscaría, podría decirle que si destruía la ciudad por completo, corría el riesgo de destruir estas cosas también, o no encontrarlos nunca. El rey estuvo de acuerdo, aunque él seguramente muera, al menos podrá salvar una parte del reino y de su gente. Todo este movimiento estaba planeado desde antes, y fue ideado por Zanac, haciendo que el rey se sorprenda por este movimiento ingenioso de parte de su hijo. El encargado de ir a esconder estos tesoros era Climb. Deberá llevarlos hasta un almacén abandonado, en donde se encuentra un sótano oculto. Una vez que ella le explicó con un simple mapa dibujado a dónde debía ir, Renner le pidió que vuelva ileso, y que si se topaba con el enemigo, debía correr y evitar luchar. Para que su camino sea más seguro, el rey le explicó en dónde se encontraban los pasadizos secretos, que para su sorpresa, estaban en lugares por donde caminó infinidad de veces, sin haberlo notado jamás. Sin perder más tiempo, Climb salió de la habitación y se dirigió a la capital utilizando los pasadizos. El silencio de la ciudad se sentía surrealista. Era como si todos los habitantes de la capital hubieran desaparecido. En medio del incómodo silencio, pudo escuchar el rugido de lo que parecía ser una bestia gigante. Sin embargo, no le dio importancia y corrió a toda velocidad a su destino. Finalmente llegó. La puerta del almacén estaba abierta y tal como la habían dicho, el lugar estaba abandonado. Tras confirmar que no había nadie dentro, se dirigió al sótano oculto y dejó los valiosos tesoros. Su misión estaba completa, tenía que correr a toda velocidad para volver. Cuando dirigió su mirada hacia el castillo, se sorprendió enormemente al ver que estaba cubierto por un color blanco como la nieve, y luego escucha la voz de un niño a su lado. En lo alto del almacén había una chica que lo miraba. En sus manos había un bastón negro. Su tono de piel era oscuro. Probablemente era de la raza conocida como elfos oscuros. Le advirtió que ese lugar iba a ser demolido, por lo que debía escapar rápidamente si no quería morir aplastado. Climb supo de inmediato que se trataba de el enemigo, y estuvo a punto de desenvainar su espada. Sin embargo, recordó las palabras de Renner y no lo hizo. Le dio la espalda a la niña y corrió, con el miedo de ser atacado por la espalda. Poco tiempo después, escuchó el sonido de edificios derrumbándose. El ataque por la espalda que estaba esperando nunca sucedió. Llegó sano y salvo a la entrada de los pasadizos y regresó al castillo. Dentro del palacio, todo estaba tranquilo y calmado. No podía entender por qué. Incluso era más silencioso que antes. Se dirigió a toda velocidad a la habitación del rey, pero no había nadie allí. Lo único que pudo encontrar fue un trozo de papel sobre una mesa que decía que se dirigiera a la sala del trono. Al momento siguiente, Climb salió corriendo a toda velocidad. Cuando él se acercó a la sala, se percató de que el pasillo hacia la sala del trono estaba lleno de múltiples figuras a ambos lados. Sus rostros eran de un blanco pálido. Mujeres que no podrían haber sido humanas. Sin dudas, eran subordinadas del rey hechicero. Antes de que pudiera pensar en qué hacer, una de las mujeres habló, pidiendo que por favor ingrese a la habitación. Una vez que ingresó, fue tanta la información que tuvo que procesar, que su cerebro tuvo una sobrecarga sensorial. Sentado sobre el trono, estaba un monstruo esquelético que irradiaba una presión abrumadora, el rey hechicero, Ainz O'Algón. A su izquierda y derecha, había un hombre con una larga cola, la primera ministra del reino hechicero, Albedo, y un monstruo insectoide que parecía hecho de hielo. No muy lejos de ellos, sin vida, y en el piso, estaba Ramposa Tercero. Su ropa estaba manchada de rojo oscuro, y junto a él estaba Renner, con su ropa empapada en sangre. En el suelo, cerca, estaba filo de navaja, también manchada de sangre, dejando en claro que fue el arma que mató al rey. Climb se paró entre Renner y ellos y preparó su espada. Pero a pesar de ello, tras las palabras de uno de los subordinados del rey hechicero, Climb se postró ante ellos contra su voluntad. Detrás de él, Renner también estaba postrada. Y fue cuando comprendió que habían utilizado a la princesa, con algún tipo de magia de control mental, y la obligaron a matar a su propio padre. Ainz recordó a Climb de cuando tuvo su duelo con Gazef, y ordenó que lo liberaran. Tras eso, Climb agarró rápidamente la espada filo de navaja, y se puso en posición de batalla frente al rey hechicero. El rey hechicero se levantó del trono, y caminó sin prisa, diciendo que debería estar agradecido de que un rey como él, esté dispuesto a pelear personalmente con él. Ah, y que si ganaba, tomaría la espada que cargaba en sus manos. La ira ocupó el cuerpo y la mente de Climb. Todo fue culpa suya. Si no existiera, gobernaría la paz y nadie habría muerto. Climb no vaciló, y atacó al rey hechicero en cuanto este dio un paso adelante, y le dio un puñetazo en la cara. Si tan solo esto fuera un cuento de hadas, la pasión despertaría el poder oculto para darte la capacidad de derrotarme. Pero, esta es la realidad. Algo tan conveniente no sucederá. Eso fue lo que le dijo Ainz luego de arrojarlo por el aire con un simple movimiento. Ainz le dijo que él morirá en ese lugar, que no merece la pena ser salvado, pero que sin embargo no debía desesperarse. En este mundo lleno de desigualdades en cuanto a poderes, en donde los débiles son gobernados por los fuertes, Ainz puede eliminar esa desigualdad. La razón de esto es porque la muerte es el ecualizador regalado a todos, es decir, él mismo. Solo la misericordia otorgada por el gobernante de la muerte a todos, podría considerarse como igualdad absoluta en un mundo plagado de desigualdades. Climb no comprendía a qué se refería, pero sí sabía muy bien que no podía ganarle. A pesar de eso, había tomado la decisión de darlo todo, de ser el escudo de Renner hasta el final. El coraje surgió a través de él y su débil corazón ardió una vez más. Al ver sus ojos, Ainz supo que él quería seguir luchando. Recogió la espada filo de navaja y se la lanzó para que la tome. Luego, Ainz extendió su mano y apareció una espada negra. Climb recordó que justo antes de que comenzara la pelea con Gasef, el rey hechicero había dicho que las armas sin encantamientos adecuados no podían dañarlo, pero también que esta espada podía matarlo. Luego, Climb miró a Renner con una sonrisa, diciéndole que él le comprará algo de tiempo para que ella pueda escapar. Luego, él quiso saber si el rey hechicero matará a la princesa después de matarlo. Sin embargo, Ainz hizo un largo silencio y luego le dijo que lo mejor era no responderle. Sin perder el tiempo, Climb ataca al rey hechicero sin hacerle daño alguno. Él sabía que debía apostarlo todo y activó sus artes marciales. No solo eso, sino que también había activado la habilidad del anillo de magia salvaje, la cual potenció su destreza de combate significativamente. De un solo golpe, empuja la espada hacia la esfera roja en el estómago del rey hechicero, ya que, durante mucho tiempo, pensó que quizá ese era su punto débil. Aún si no lo fuera, si lograba romperla, contaría como venganza. No obstante, el rey hechicero logró frenar su ataque con una sola mano. Sin darse cuenta, Climb recibió un corte en su hombro, causándole un dolor muy intenso. Ainz pensó para sí mismo, preguntándose si esa espada era capaz de romper un ítem de clase mundial, y si pudiera dañar uno, el valor de la espada se dispararía. Hará los respectivos experimentos luego de matarlo. En ese mismo momento, Ainz desaparece, y Climb comenzó a reír, ya que no podía creer que estuviese usando magia contra alguien como él. Tras eso, Ainz utilizó tomar corazón y sintió que algo estalló dentro de su pecho. Luego de un lapso de tiempo, escuchó una voz conocida para él. Climb sintió que todo su cuerpo se había derretido. No tenía fuerzas ni para mover el cuello y examinar su entorno. Estaba en una habitación sumamente lujosa, mucho más que la de Renner, y no recordaba haber visto nunca ese lugar. No podía entender por qué aún seguía con vida. También se preguntó qué había pasado con Renner, y justo entonces, alguien habló. La princesa estaba allí a su lado, y pensó que todo había sido un mal sueño. Con lágrimas en los ojos, quiso hablarle, pero no pudo hacerlo. La sonrisa de Renner era la misma de siempre. Aunque viéndola bien, había algo diferente. Cuando la miró bien, pudo ver que tenía un par de alas negras como de murciélago en la espalda. Renner, al darse cuenta de la sorpresa de Climb, le dijo que ella fue cambiada por el rey hechicero, y ahora es un demonio. De nuevo, aunque quiso hablarle, no pudo hacerlo. Solo salían balbuceos de su boca. Seguramente él quería saber por qué estaba vivo, pero primero, ella tenía algo egoísta para decirle. Ahora que es un demonio, permanecerá en este mundo por siempre. Y vivir sola, sería algo doloroso, por lo que deseaba que él también se convierta en un demonio. Climb no lo dudó, y asintió rápidamente con su cabeza. Ahora que Renner obtuvo su respuesta, ella le responde la razón por la que está vivo. Simplemente, para que él pudiese revivir, Renner le juró lealtad al rey hechicero. Por lo tanto, él también debería estar dispuesto a hacer lo mismo, y seguramente deberá cumplir con algunas tareas para demostrar su lealtad. Luego Renner le agradeció, y se retiró mientras casi de manera automática, Climb se quedó dormido. Renner salió y caminó hacia la habitación continua. Al darse cuenta de la persona en el sofá, se arrodilló en pánico. Se trataba de Albedo. Ya que no hubo tiempo de hacerlo, Renner le agradece a Albedo, por su tiempo compartido, por la preparación del veneno, toda la escena en la sala del trono, y la asistencia del rey hechicero. Albedo respondió tranquilamente que no había necesidad de hacerlo, si todo había sido en pos de ayudar a alguien que ellos creen que es sobresaliente. Y también, que no había necesidad de estar tan tensa cuando está cerca de ella, ya que ahora, Albedo y Demiurg, tienen una comprensión total de sus capacidades a través de este evento con el reino. En aquel entonces, desde el momento en que se había reunido con el demonio Demiurg, hasta la destrucción del reino, la propia Renner había sugerido alrededor del 90% del plan. Ella había manipulado expertamente todos los lados, aprovechándose de su arrogancia. Lo único que le preocupó, fue cuando el plan había cambiado a la matanza de casi todos los ciudadanos del reino. Estaba preocupada por si se desharían de ella. Aparte de eso, las cosas habían ido principalmente según sus planes. Sus habilidades, de ahora en más, deben usarse plenamente para Nazarick, bajo el mando de Albedo, quien debe asegurarse de que no decepcione a Ainz, ya que había elogiado mucho a su nueva subordinada. La recompensa por su servicio de ahora en adelante, durante los próximos milenios, se pagará por adelantado. Tras eso, Albedo colocó algo sobre la mesa. Era otra semilla caída, igual a la que le dio antes. El siguiente paso sería preparar el sacrificio. Puede comenzar después de que él se recupere. La magia podría acelerar la recuperación, pero ya que Renner lo había pedido, no harán tal cosa. Renner agradeció nuevamente, y Albedo también vuelve a repetirle que no debe decepcionarla. Lo que le dieron es una muestra de la confianza que tiene hacia ella. Luego de asentir vigorosamente, Albedo, con una suave sonrisa, se retiró de la habitación. Al cerrarse la puerta, ella dio un gran suspiro de alivio, en donde se encontraban también sensaciones de miedo. Había superado el obstáculo final. Sin embargo, no podía permitirse creer por un solo momento que su posición era absolutamente segura. Para ella, haber ganado su confianza era imposible. En el mejor de los casos, creían que ella era valiosa como un peón, digna de su favor. Renner necesitaba contribuir tanto como pudiera. Por eso habían organizado tal espectáculo en la Sala del Trono, para no contarle la verdad a Climb y evitar ponerle el collar a él también, ya que es su máxima debilidad. De todo esto, había algo que Renner no había considerado. Que el mismísimo rey hechicero se prestara para esa actuación fue inesperado. Albedo podría haber tomado ese papel tranquilamente, pero el soberano de una nación accedió a esta obra de teatro. Probablemente Albedo se refería a esto cuando le remarcó que no debía decepcionarlos. Cada vez que Renner pensaba en el nombre de Ainz o Algon, no podía evitar estremecerse por todas partes. Renner había planeado demostrar solo una parte de sus habilidades y ocultar sus verdaderas capacidades por ahora. Pero ya que el rey hechicero había venido personalmente a cooperar con ella, se había visto obligada a dar todo de sí misma. A pesar de eso, Renner todavía sonrió. Su sueño del pasado era minúsculo. Pudo volverse tan maravilloso porque los había conocido a ellos. Fue muy afortunada de poder realizar tal sueño a través de la simple traición y sacrificio del reino. Se sentía tan feliz que el corazón le iba a explotar. Los demonios eran inmortales. Estar encerrada aquí significaba que acababa de encontrar refugio en el lugar más seguro del mundo. Renner miró hacia la puerta detrás de ella, hacia el joven que duerme en la cama adentro, y deseó que Climb se quede con ella para siempre. Y para comenzar este camino, quería que tengan su primera vez hoy mismo. O quizá debería atesorarlo por un tiempo más, y hoy solamente podrían intercambiar unas caricias. Esta era la primera vez en su vida que estaba tan indecisa con algo. Renner casi se derritió mientras hablaba. Elias Brandt Dale Raven bajó de su carruaje, estupefacto, mirando aterrado la montaña de escombros frente a él. Le costaba creer que esta fuera la capital. La escena frente a él era la conclusión de una masacre. La mano de obra y el tiempo que tomaría destruir la capital sería inimaginable para él. El único con el poder de realizar esto era el rey hechicero. Detrás del marqués Raven descendieron de los carruajes los doce nobles que eligió cuando el subordinado del rey hechicero le pidió que seleccionara a aquellos que creía que eran confiables y sobresalientes. Uno de ellos se acercó y le informó que debían apresurarse, pues su audiencia los esperaba. Habían sido convocados a este lugar por el rey hechicero, por lo que no había manera de que aún pudieran dar marcha atrás. Aunque quisieran, no podrían hacerlo. El problema ahora era que les habían dicho que vinieran a la capital sin una ubicación específica. El marqués Raven echó un vistazo a su alrededor para descubrir una estructura aún lejana. El palacio. Probablemente habían limpiado los escombros a su alrededor a propósito. Una única estructura en medio de una montaña de escombros que se había convertido en un elemento que inspiraba un asco indescriptible en quienes lo veían. El séquito del marqués Raven estaba actualmente en las ruinas de lo que solían ser los muros de la capital, por lo que el palacio estaba bastante lejos de ellos. De todos modos, llegaron temprano para la hora programada de la audiencia. En su camino a la capital, habían visto aldeas y ciudades que también fueron destruidas, pero ninguna de ellas coincidía con el grado de destrucción que se exhibía en la capital. La calle principal hacia el palacio estaba libre de escombros. Fue lo único que permaneció intacto. Mientras seguían caminando, Raven escuchó a alguien murmurar detrás de él, Rey Loco, y provocando la ira del marqués, éste lo llamó imbécil. Todos ellos eran nobles respetables que fueron elegidos para sobrevivir. No debían enemistarse con ellos por nada del mundo, ya que todos sus esfuerzos serían en vano. No hubo respuestas, pero tenía fe en que entendieron el mensaje. Ya que ir caminando por ese lugar que estaba rodeado de muerte, sin siquiera emitir una palabra, era algo muy incómodo. Uno de los nobles propone que al menos para hacer el viaje algo más ameno, deberían conversar de algo. El marqués estuvo de acuerdo y comenzó a hablar sobre el nacimiento de su segundo hijo. En estos últimos meses miserables, para el marqués Raven, esta fue la única buena noticia. Por eso, ya les había hablado de este tema varias veces. Alabaría a su hijo durante horas y horas. Sin darse cuenta, habían pasado más de la mitad del camino hablando sobre este tema. Y el marqués decidió cambiar de asunto y consultarle a los nobles sobre qué deberían sugerirle al rey hechicero sobre el futuro en el que vivirán sus hijos. Considerando que el rey hechicero es un no muerto, era obvio pensar que gobernaría por siempre. Por lo que era posible que las futuras generaciones de sus familias cometan un error y hagan enfurecer a su majestad. Es por eso que debían asegurarse de que eso nunca ocurra. La única manera de lograr algo a tan largo plazo era transmitir que lo que había sucedido allí fue solo por la acción de una sola persona. Y lo mejor sería pedirle a su majestad que deje la ciudad tal y como está, para que sirva de escarmiento y de ejemplo. Aunque algunos nobles creían que iban a reconstruir la ciudad, el marqués fue muy realista en decir que eso era imposible con el grado de destrucción en el que quedó la ciudad. Solo era posible si el rey hechicero deseaba reconstruirla desde cero. Luego de tomar sus decisiones finales sobre varios temas, el palacio finalmente apareció a la vista. Lo que Raven y el resto vieron fue una montaña de escombros que parecía estar bloqueando la entrada. Encima, había un ser no muerto. El rey hechicero con la primera ministra Albedo. Raven y su séquito comenzaron a correr hacia ellos. Ese era un trono hecho de escombros. Una obra de arte que simboliza el fin del reino. Colocado encima, había algo brillante. La corona del reino. Les costaba imaginar que los escombros que constituían este trono provenían de esta ciudad. Espantoso. Un monstruo que era capaz de concebir una idea así, y también podía ejecutarla, era aterrador. Al llegar a ellos, todos se arrodillaron al unísono. Ainz agradeció que lleguen en el momento indicado, y aunque correspondía a que los salude de manera cordial a cada uno, no había tiempo que perder y quería ir al grano de una vez. Las órdenes de su majestad eran simples. El ejército del reino hechicero ha destruido la tierra de los nobles al oeste y al sur de la ciudad. Todos estos nobles presentes deben administrar sus tierras como de costumbre. Aunque el reino hechicero podría alterar la designación de tierra en el futuro, eso aún está en discusión. A partir de ahora, Albedo les notificará cualquier cambio importante, y deberán seguir las mismas leyes que habían estado siguiendo hasta el momento. Todos estuvieron de acuerdo con esto, y el marqués aprovechó el momento para transmitirle algunas propuestas. Después de lo que pareció una eternidad, el rey hechicero respondió que hable más tarde sobre esos asuntos con Albedo, y que deseaba retirarse. Pero justo antes de irse, Ainz deja en claro que, para permitir que las personas se den cuenta de lo idiota que sería oponerse a él y a su país, este lugar quedará en su estado actual. Tampoco quería que este lugar se transforme en un foco de enfermedades, por lo que usará algunos hechizos para evitarlo. Por lo cual, nadie debía acercarse a ese lugar por un tiempo. Tras eso, ordena a Albedo que convoque a Guren en ese lugar para que queme absolutamente todo, preservando solamente el exterior del hermoso palacio. Los muebles de su interior y demás cosas serán llevadas a Errantel. Antes de retirarse, Ainz le pregunta al marqués si había quedado en claro lo tonto que es ir en contra de él o de su nación. Y, por supuesto, el marqués respondió afirmativamente que había quedado muy claro. Ainz se mostró agradecido por su respuesta, y se sintió satisfecho de que se haya entendido. Al escuchar las opiniones del rey hechicero, que había asesinado a ocho millones de personas del reino, le dio a Raven un intenso impulso de vomitar. No pudo evitar rezar, rogando que algún día un héroe logre matar a ese rey demonio. Philip repitió la misma frase que ya había repetido varias veces a lo largo de esta semana. No hice nada malo, no hice nada malo. De hecho, sus acciones definitivamente no provocaron la guerra. Todo esto fue una estratagema del reino hechicero. Si lo pensaba de esa manera, todo finalmente tendría un sentido lógico. Él había sido explotado. Seguramente el hecho de que sus tierras nunca progresaron se debía a toda una conspiración del reino hechicero en su contra. Tenía que ser eso. Philip chasqueó la lengua y miró a su alrededor. Esparcidas por todo el piso, había botellas vacías de licor. Intentó beber de una de ellas, pero no logró sacar ni una gota. Y comenzó a gritar para que alguna sirvienta le trajera más. Sin embargo, las sirvientas que le había otorgado Gilma ya no se encontraban allí desde hace mucho tiempo. Siguió gritando, pero no hubo respuesta. Philip caminó tambaleándose hasta la puerta. Hacía varios días que no salía de esa habitación. Gritó preguntando dónde estaban todos, mientras pateaba la puerta con todas sus fuerzas. Sin embargo, de nuevo, no hubo respuesta. Su padre y la familia de su hermano mayor se habían mudado a otro lugar, porque Philip quería hacer uso de la casa principal. Solo los sirvientes se quedaron aquí aparte de él. Cuando abrió la puerta del comedor, Philip abrió enormemente los ojos. Eso fue porque había notado a una mujer vestida de blanco, sentada en una de las sillas. La primera ministra del reino hechicero, Albedo. Su sonrisa permaneció sin cambios desde la primera vez que la había conocido. Ella no parecía estar enojada con Philip por lo que había hecho. De repente, la idea de que al reino hechicero probablemente ni siquiera le importaba lo que había hecho, surgió en la mente de Philip. Si estuvieran realmente enojados con él, habrían comenzado su invasión en las tierras de Philip. Sin embargo, no lo habían hecho. Así que, en otras palabras, no estaban enojados con él. Todo lo contrario, deberían estar agradecidos por darles una razón para comenzar una guerra con el reino. Quizás ella estaba allí para expresar su gratitud. O quizá, ella todavía no se había enterado de que fue Philip quien hizo todo esto. La sonrisa de Albedo fue contagiosa, lo que hizo que Philip también le sonriera y le agradeció por haber ido a un lugar tan lamentable para verlo. Y se disculpó por hacerla esperar y que sus sirvientas no la hayan atendido. Albedo quedó atónita por un momento antes de sonreír con ironía. Para ella, que Philip haya alcanzado este punto es sinceramente impresionante. Estaba algo asombrada. Además, ella estaba allí para terminar lo que debe hacerse, pero antes debía darle un regalo. Colocado encima de la mesa, había una caja blanca. Cuando él comenzó a abrirla, sintió un maravilloso aroma floral. Terminó de abrirla y echó un vistazo a su interior. Eran las cabezas del varón Delvin y del varón Rockerson. Sus expresiones retorcidas lo hicieron sentir una intensa repulsión. Albedo le habló con calma a Philip, diciéndole que habían planeado preparar a un idiota, pero nunca pensaron que alguien tan estúpido como él podría existir. Albedo se levantó con una gran sonrisa en su rostro. Pero ahora que las cosas habían progresado hasta este punto, incluso Philip lo sabía. Ella estaba absolutamente furiosa. Debía escapar de ese lugar si quería vivir. Intentó salir corriendo, pero en su pánico, tropezó con sus propias piernas y Albedo se acercó a él, lista para llevárselo. Philip se puso en posición fetal y comenzó a gritar que no quería ir. Era lamentable y aún más estúpido si creía que comportándose como un niño malcriado, iba a escapar de esta situación. Fue arrastrado por su oreja, lo que le provocó un dolor intenso. Luego, Albedo lo puso de pie levantándolo por su oreja. Su visión estaba borrosa por las lágrimas, pero Philip golpeó la cara de Albedo. Sin embargo, sus puños fueron fácilmente atrapados en el aire, y luego una fuerza lo suficientemente fuerte como para romper huesos se aplicó a su puño, el cual comenzó a crujir. Albedo estaba completamente furiosa, pero él comprendió el mensaje y aceptó caminar. Sin embargo, estaba confundido, no entendía por qué estaba enojada con él. Las tristes lágrimas de Philip cayeron como una cascada. Nunca lo habían tratado así. ¿Por qué estaba siendo víctima de tanta violencia y nadie había ido a salvarlo? Seguramente todos se vendieron al rey hechicero. Eran unos cobardes. Albedo no reaccionó cuando Philip lloró por el dolor. Ella simplemente caminó hacia adelante como si él no existiera en absoluto. Philip la siguió sin resistencia, ya que aún lo sostenía de la oreja. Cuando salieron a la calle desde la entrada principal, Philip chilló al ver lo que había delante de él. Un bosque había aparecido frente a la mansión, pero a diferencia de un bosque normal, este no estaba hecho de árboles comunes. Había una gran cantidad de árboles con formas extrañas. Eran como estacas con manos y pies. Todos los aldeanos habían sido empalados. Hombres, mujeres, viejos o jóvenes fueron empalados en estacas desde el recto hasta la boca. Philip se preguntó cuándo habían hecho algo así. Era imposible para él no haberlo notado. La respuesta de Albedo fue que usó magia para insonorizar su habitación, y era por eso que había un silencio tan incómodo allí dentro. Si hubiera sido más listo, debería haberse dado cuenta de que algo andaba mal. Philip trató de poner toda su fuerza para liberarse del agarre de Albedo nuevamente. Ella reaccionó golpeándolo en la cara cuando le dijo que había considerado dejar que los aldeanos lo ejecutaran ellos mismos. Pero eso sería aburrido. Su amado Ainsama había puesto un gran énfasis en la experiencia práctica y el entrenamiento. Es por eso que quería probar algunos métodos de tortura, recopilando información con él. Después de todo, Philip podría ser de alguna utilidad para ella. Al ver la expresión de Albedo, que era una sonrisa que parecía que podría arrancarle la cara, Philip perdió el conocimiento. Albedo mostró decepción al ver esto. Aunque Philip ya no podía escuchar lo que ella decía, Albedo dijo que después de todo, fue su propio padre quien pidió que le hagan sentir el dolor de todos los ciudadanos inocentes que murieron por su estupidez. Y ella estaba complacida por cumplir su promesa. Como Albedo dijo que tenía que poner fin a algunos asuntos, Ains regresó a su habitación para revisar las futuras estrategias del reino hechicero. A pedido de Ains, la sirvienta del día de hoy se quedó en su oficina mientras él pensaba en soledad en la cama de su habitación, en cómo había desempeñado su papel de villano y si había actuado de manera correcta, con los problemas que surgieron a través de todo el ataque al reino. Aunque había múltiples puntos que merecían consideración y revisión, finalmente habían resuelto un gran problema. No, este fue solo el primer paso exitoso para su gran proyecto. Hasta este punto, el territorio del reino hechicero había sido pequeño, excluyendo las llanuras Katze, pero tenía naciones gigantes como vasallos. Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. Acababan de ganar una gran cantidad de territorio y los problemas que podían surgir de esto eran numerosos. No tenía absolutamente ninguna fe en sí mismo de poder resolver esos problemas de manera apropiada. Además, ahora no solo tenía que tratar con Albedo y Demiurck, los dos genios de Nazarick. También estaba esa mujer mentalmente comprometida llamada Renner. Ella no tenía nada que ver con Yggdrasil. Era una extraña, alguien que no estaba obligada por los ajustes de personalidad y, por lo tanto, podía analizar a Ainz desde un punto de vista puramente objetivo. Lo que era más preocupante era que su intelecto estaba a la par con los dos genios de Nazarick. Se cuestionaba a sí mismo si de ahora en más podrá seguir actuando como el personaje Ainz o Algon que había estado construyendo hasta ahora, teniendo a esa mujer inteligente tan cerca. Ainz deseaba huir. Esta era la verdad, la verdad sincera desde las profundidades de su alma. Quizá era el momento de decirles a todos que en realidad es un incompetente sin talento. Él se había preparado mentalmente para esto, pero siempre que está cerca de hacerlo, el miedo a cómo pueden llegar a reaccionar hace que se arrepienta. Ainz reflexionó un poco más para llegar a una conclusión. Estaba decidido, huirá. Sin embargo, eso fue más fácil decirlo que hacerlo. Si bien él podía huir, sería menospreciado por eso. Necesitaría una excusa creíble. De un momento a otro, una idea brilló en su mente. Había pensado en varias ideas para introducir un sistema de vacaciones y las abandonó a todas. Pero, ¿qué tal si introducía ese sistema al ser el primero en tomarlas? Podría dejar a Albedo a cargo de todo, y si le decían que él igualmente debía formar parte de las decisiones, les dirá la excusa que ya utilizó antes. Deben entrenar para ser autosuficientes en caso de que algo le ocurra y no esté con ellos. Aún así, faltaba decidir a dónde iría. Podría mejorar su relación con el imperio, o podría investigar la cadena montañosa que contenía la nación enana. Al reino santo lo descartó casi antes de pensar en él. Todo tipo de ideas se manifestaron en su mente, hasta que recordó algo. Aura y Mare había pensado en esto antes, sobre si los estaba presionando demasiado o no. Aunque esto estaba dentro de la norma en ese mundo, y a Maiko le había dicho repetidamente que su forma de hacer las cosas estaba mal. Si ese fuera el caso, probablemente debería ser más indulgente con esos niños. Quizá debería llevar de excursión a esos dos. Si lo hiciera, ambos podrían ser un ejemplo para los guardianes de piso sobre las vacaciones pagadas, pero también sería un experimento para ver qué tan bien le iría a Nazarick sin ellos. Ainz lo decidió. Después de completar una cierta cantidad de trabajo, debería llevar a esos niños a la nación élfica para hacer algunos amigos. Ainz se levantó y salió de la habitación con ese plan firmemente establecido en su corazón. Y llegamos al final del resumen parte 3 del volumen 14. Esperamos que les haya gustado mucho y que la hayan pasado bien escuchándolo. Como dijimos al principio, este volumen se dividió en tres partes debido a la gran cantidad de hojas que posee. Y al no querer dejar info afuera, de esta forma les trajimos unos resúmenes más completos. Con este volumen nos ponemos al día con los volúmenes de Overlord publicados hasta la fecha, y quedamos a la espera de la salida del volumen 15 el 30 de junio. Como siempre, cualquier duda u opinión sobre el video la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros intentaremos responderlas. Un agradecimiento grande a Astros por la paciencia y la confianza de siempre. Otro para Lobato, por la corrección del guión. Y muchas gracias a Tive por la aclaración de algunas dudas con respecto a la traducción de algunas partes del texto del japonés al español. Ahora sí gente, con esto me despido y nos estamos viendo en la próxima. Ah y no se olviden, si el video les gustó pueden dejarnos un like y compartirlo para que más gente lo vea. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!